Bebana, la evolución de la radio Bebana Radio.com ¡Pago Héctor Rocho! ¡Pago Héctor Rocho! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aplausos! ¡Aplausos para vos! ¡En algún rincón de la Argentina! ¡Sí! 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 ¿Se escucha, chicos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Aplausos. Aplausos. En vivo y en directo. Bienvenidos a todos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo la llevan? Lunes otra vez. 9 de la noche, 2 minutos. Estamos completamente en vivo, loco. Súper en vivo. Súper en directo. Súper vivo. Súper directo. Arrancando una nueva Noche Night. Una súper trasnoche paranormal. Paranormal, mirá, en vivo por todos lados, loco, ¿eh? En vivo por todos lados. Pará, 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 pará. Estamos en vivo hoy en Instagram. Dicen que tenemos un inconveniente técnico. Pará que lo vamos a intentar resolver. Para esto es en vivo, ¿eh? En Twitter usamos, atención, numeral volvió paranormal. Numeral volvió paranormal. Ahí estamos en Twitter. Ya podés reportarte. Hola, Héctor. Te escucho desde dónde. Numeral volvió paranormal. Paranormal, numeral volvió paranormal. Pará, porque hay un inconveniente técnico con el Instagram Black. Un segundo, ¿eh? ¿Se escucha bien? Me dicen ustedes, por favor. Para esto es en vivo, ¿eh? Vamos a intentar arreglarlo desde acá. Dame un segundito. Esto es totalmente en vivo, loco, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Díganme si se escucha. Ok, los que están en Instagram. Pará, pará, pará. Estoy haciendo un embrollo técnico. Pero si esto sale bien, hoy me transformo en mascherano. Díganme si se escucha bien en Instagram. Díganme si se escucha bien ahora, por favor. Los que están en Instagram, en vivo y en directo. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan como siempre? ¿Escuchan la música también de Bebana? Denme, por favor, el ok. ¿Se escuchan la música de Bebana? Sí, dicen. Por ejemplo, ¿se escucha la cortina bebanera? Escuchen, escuchen. ¿Suena la cortina bebanera? Sí o no, en vivo en Instagram. Se escucha perfecto, dicen por ahí, perfecto. Sí, se escucha, por ejemplo, a Griselda diciéndome Héctor Rocho. ¿Se escucha? ¡Héctor Rocho! ¿Se escuchó? ¿Estamos bien? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos completamente en vivo? Bueno, entonces, arrancamos, chicos. En vivo y en directo, una nueva noche night. En vivo y en directo, una súper trasnoche paranormal. Escuchen bien. Escuchen bien, porque hoy estoy también en Facebook. Estamos por todos lados. No la música, dicen. Pará, 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 pará. Esto es en vivo, loco, ¿eh? Esto es completamente en vivo. Muy bajito, dicen por ahí. Sí, se escuchó. Bueno, vamos a intentar que se escuche como siempre. Porque hoy quiero probar una nueva locura de las mías, que es hablar por Instagram con alguien. Hacer un Instagram Live con alguien. Pará, 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 pará. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Pará, pará. Ya empieza el programa. Estoy en Facebook también. En www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Dame un segundo. Eliminan este video. Pará, pará. Estoy en Instagram. Todo junto, loco, ¿eh? Dame un segundito. Pará que si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Quiero que escuchen absolutamente todo. Como siempre, en realidad, la locura bebanera que nos lleva a todos lados, ¿no? Locura, súper locura bebanera. A ver si ahora suena como Dios nos trajo el mundo. Pará, pará, pará. Dame un segundo, ¿eh? Vuelvo al vivo de Instagram. Vuelvo al vivo de Instagram. Esto es en vivo, chicos, ¿eh? Ya estamos nuevamente en vivo en Instagram. Pueden reportarse por ahí, por arroba Héctor Locutor OK. Por arroba Héctor Locutor OK. Me dicen cómo escuchan. En arroba Héctor Locutor OK. Mientras tanto, los voy saludando a todos. Bienvenidos, bienvenidos hasta las 12 de la noche. Una nueva noche night. Una nueva trasnoche paranormal. Pará que me mando aire a pleno porque con la luz me está matando, loco. Estamos en vivo en Facebook. ¿Me ayudan a compartir el vivo de Facebook? Por favor, si van ahora mismo a www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Se escucha súper, dice Perros Aldiván. ¿Ahora me escuchan bien, chicos? ¿Estamos a pleno? Pará que voy en vivo. A ver si me ayudan a compartir el vivo de Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. A ver si me ayudan a compartir el vivo de Facebook. Porque volví a hacer un vivo de Facebook. Quédense tranquilos los amigos de las repetidoras en el interior. Que no se les va a cortar porque tenemos un doble streaming, loco. Bebana Radio crece. Bebana Radio está evolucionando. Tenemos dos streaming al mismo tiempo. Bebana Radio, como nos escuchás siempre vos, en www.bebanaradio.com. En tu compu, porque somos la evolución de la radio. Tu celo es la radio. Estamos en vivo en internet. www.bebanaradio.com. Y nos escuchás completamente en vivo. Si no, obviamente ya sabés, te descargas la app de Bebana Radio. Bebana Radio, la radio del gatito. Le das play. Y ahí vamos en vivo. En Bebana Radio. Tu celo es la radio. Tu celo es la radio. Estamos completamente en vivo. Tengo una sorpresa para vos. Para, para, para. A ver si podemos darte la sorpresa de arranque. Porque hoy hay una historia central que te digo, me encantó. Por primera vez. Escuchen esto. Por primera vez desde que hago la trasnoche paranormal. La historia central estreno de hoy, que es una historia real. Historia central estreno, que como siempre, es una historia real. Llegó por otro canal. Llegó por otro lado. La historia central de hoy llegó por otro lugar. Se titula El Baqueano. Y voy a hablar unos minutos. A ver, para que estamos ajustando todo técnico. Fernandito querido, dame un segundo. Esto es en vivo. Completamente en vivo. Porque por primera vez voy a hacer algo que si sale bien, ya va a ser un clásico de la trasnoche. Pará. Vamos a probar. Vamos de a poco. Prendamos vela. Fernando, ¿me escuchás bien? A ver, háblame. Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Héctor? Excelente. Vamos, que salió. No, pará. Les quiero contar a todos. Estamos haciendo una locura con las nuevas plataformas. Además de estar al aire en Bebana Radio. Además de estar en 40 radios en el interior del país con la trasnoche. Estoy en un vivo de Instagram con Fernando Quiroga. Estamos en Wiper, en Duplex, en mi vivo de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Que la locura de todo esto es que el vivo de Instagram también está seguiendo por la radio. Porque saludame de nuevo, Fer. A ver. ¿Cómo estás, Héctor, querido? Hola, la gente de Bebana. Buenas noches. Vamos, carajo. Argentina y el resto del mundo porque te está escuchando todo el mundo desde diferentes lugares. Excelente. Porque la trasnoche paranormal es de todos. Sí, señor. Bueno, primero quiero que te presentes, Fernando, porque le estaba contando a la gente. Por primera vez, y de paso les digo, numeral volvió paranormal. Ahí estamos en vivo en Twitter. Numeral volvió paranormal. Por primera vez, la historia central del programa, que habitualmente son historias que mandan los oyentes. Por primera vez es una historia que yo leí en otro lado. Y es una historia que escribiste vos. Pero yo quiero, primero que te presentes, que me cuentes cuál es tu laburo. ¿Cómo llegó esa historia a vos? Bueno, Héctor, antes de nada, yo soy periodista. Laburo como vos en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Laburo en el Prime Time de una radio muy importante de allá. Soy escritor, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y me da, desde muy chico, por estudiar fenómenos paranormales. La situación está en que se me acerca al periódico La Nueva, uno de los diarios en los que escribo, algunas personas contándome determinadas historias. Entonces, ¿qué hice? Vamos a generar un apartado sobrenatural en el diario que tiene 124 años de historia. Y bueno, empezó a funcionar. Domingo de por medio, empezamos a escribir una historia. Siempre es a partir de la impronta de un tercero que viene y me dice, Quiroga, ¿puedo hablar con vos? Te cuento tal cosa. Yo no sé si son verdad. Claro. Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros, viste que somos cronistas, es tomar la historia de los otros, darle un dejo de forma que sea publicable. Hay cosas que no se pueden publicar. Sí, por ahí contar por acá, pero no se pueden publicar. Y bueno, así fue que vos leíste el otro día el extraño espectro de Alpachiri, ¿puede ser? Sí, señor. Esa es la historia central. Yo lo único que le cambié a tu historia, porque es textual lo que grabé, le cambié el título. El Baqueano. Para mí se llama El Baqueano. Es que era el título original. Bueno, ahí intuí entonces que iba por ese lado. Oíme, hace mucho que laburás en el diario, ¿cuánto hace que tomás estas historias paranormales? ¿Cuánto hace que se publican y cuándo las puede leer la gente? Mira, se pueden leer Domingo de por Medio. Igual yo le quiero contar a la audiencia que hablamos con vos, que te las voy a ir pasando para que por ahí se puedan socializar a través de este espacio que es fantástico. Y se pueden, ya hace aproximadamente dos años y medio que escribo Domingo de por Medio. Bien, bien. Así que lo que estamos haciendo es tratar de socializar estas historias que son fantásticas, literalmente, porque rayan en el límite de la fantasía. Pero son historias que ocurren acá. Historias de lugareños, de situaciones desde el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte, el conurbano, capital federal, la pampa, Neuquén. Estamos en Argentina y con estas historias que son de aquí y de ahora. Bien, bien. Bueno, esto es en vivo para que los que van conociendo a Fernando nos va a facilitar alguna de esas historias reales, o por lo menos reales para las personas que te la contaron. Está buena esa aclaración. Me la hacías sellar en privado y me decías, mira, yo no juzgo. Me ven y me cuentan una historia. Si el tipo, para él es real, la historia es real. Mira, casualmente, hoy a la mañana, cuando estaba saliendo del medio, me llamaron gente de la pampa, de Santa Rosa. Diciéndome, mire, nosotros buscamos y no coincide la ambulancia, la noche de, le digo, muchachos, a ver, no nos vamos a poner a hilar fino en determinadas situaciones que tienen que ver con lo ocurrido. Viene una persona que se llama Ricardo Crociante, a mí me cuenta esta historia y yo lo que hago es bajarla. Ahí automáticamente me dice, no, pero por otro lado le quiero contar que algunos testimonios coinciden con esta aparición, que han visto a alguien similar con estas características. Digo, bueno, esto es parte de la creación de la leyenda urbana. Alguien ve algo, alguien dice haber visto algo y otro compensa con una vivencia similar. Bien, bueno, y la historia que vamos a escuchar hoy, que va a ser la historia central, de la cual voy a compartir un adelanto ahora con vos también presente para que la escuches. La historia de hoy, como prólogo o como sensación periodística, ¿qué te quedó cuando escuchaste al protagonista relatándotela y qué te pasó cuando leíste la historia que vos escribiste? Porque viste que son como sensaciones a veces distintas, ¿no? Cuando vos tenés a alguien que te cuente una historia, después cuando vos escribís y releés lo que escribiste. Bueno, contame esas dos sensaciones. Lo has definido muy bien, porque concretamente es así. Desde la primera impronta se acerca el hombre y primero uno siente un dejo de descreimiento. Uno quiere creer en estas cosas, porque por algo hacemos lo que hacemos, por algo haces tu programa, por algo yo escribo de esto, pero eso no nos pone en un lugar de creyentes acérrimos, sino de grandes desconfiados. Porque nosotros conocemos intrínsecamente cómo es este universo. Entonces se acerca una persona, me dice, mire, yo le quiero contar esta situación que viví, cómo no. Mire, yo estoy apurado, justo tenía que irme. Bueno, vamos, tomamos un café. Fueron días antes del aislamiento, días antes de la cuarentena. Y la primera sensación fue un poco de sofocación, porque el hombre me quería contar, se desvivía en adjetivación. Y le digo, bueno, tranquilícese y reláteme lo que vio de la manera más precisa posible. Lo que hice fue tomar nota a partir de ese momento, de todo lo que me decía. Entonces, de la primera sensación, contestando tu pregunta, de un dejo de descreimiento, hasta empezar a imbuirme dentro del paisaje que él planteaba. Hay elementos que hacen que la historia sea absolutamente, no sé si creíble, pero sí admisible. Que es la narración del contexto espacio-tiempo. Él dice, ¿dónde está? ¿Por dónde transitó? ¿A qué hora transitó? Hace una narración del paisaje que es bastante precisa. Yo conozco La Pampa y algunas cosas que no conozco, me las corroboró el periodista del diario La Arena, que me llamó de Santa Rosa, hoy que me dice, no, sí, tal cosa coincide. Entonces, la primera sensación fue así. Digamos que yo fui en un degradé de accesibilidad con el entrevistado y finalmente cuando terminé de escribirlo me di cuenta que la historia, si es así, es extremadamente escalofriante. Si realmente ocurrió lo que nos cuenta Ricardo Crociante, estamos ante un fenómeno paranormal inusitado en la contemporaneidad argentina. Por eso yo te agradezco enormemente la posibilidad de, en este espacio tan importante, poder contarlo. A través tuyo, por supuesto. No, por favor, lo primero que hice cuando, y voy a contar la verdad, un oyente de Trasnoche Paranormal escribe el WhatsApp de la radio y me dice, leí esta historia y me la imaginé con tu voz. Me dice, bueno, a ver, la leo. La leo y me encantó. Hace mucho tiempo que no me pasaba esto de ponerme a leer algo y engancharme hasta el final. Habitualmente uno tiene la deformación profesional de, en mi caso, no leer todo. Leo un poquito y voy picando la lectura a ver si me engancho. Bueno, la leí completa. Termino de leerle y digo, esto es historia central ya. Y digo, te voy a buscar. Te empecé a buscar en el diario, fui a la página de La Nueva, encontré tu firma, busqué tu mail, te escribí, me respondiste al toque. Bueno, acá estamos hablando porque el crédito es tuyo. Yo solamente lo voy a interpretar. En este caso, es una historia tuya. Permitime que diga esto, Héctor. El crédito es de ambos. Y te voy a decir por qué. Mi historia tiene sentido en el escrito. Vos, al legitimarla de esta manera, das posibilidad no solamente a que Fernando Quiroga se exprese, sino que tantos oyentes puedan compartir la vivencia, la aparente vivencia de Ricardo Conociante, que si no fue de él, de alguna manera, con otros rostros y con otras formas, ha sido de tantos argentinos que la han vivido desde la ignonimia, desde la vergüenza, desde el silencio, desde infinidades de formas que hacen que esto necesariamente sea un crédito de ambos. Yo te lo agradezco públicamente a vos, a Bebana, a tu producción, a la gente de Tres Noches Sobrenatural, que hacen posible que esto sea una realidad enorme para todos. Así que, de hoy en más, mi compromiso con vos, y lo digo públicamente, para que estas historias puedan llegar a buen puerto, puedan llegar a los corazones y a los oídos de tantos argentinos, o gente que está en el mundo, que pueda compartirlos y pueda decir, y yo viví algo similar. ¿Y quién te dice que, de alguna manera, podemos abrir un canal mucho más fuerte de comunicación con gente que retroalimente y dice, Héctor, yo también viví esto. Mirá qué importante. Antes de despedirte, quiero pedir, en unos minutos, te voy a pedir tus redes sociales, para que todos los amigos te empiecen a seguir. Primero quiero colocar al aire el adelanto de la historia. Hoy lo hago en la previa. Habitualmente esto se hace más tarde, pero porque quería charlar con vos en el principio. Repito que en Twitter estamos en numeral, Volvió Paranormal. Ahora voy a leer también algunos tweets, porque está explotando Twitter. Numeral Volvió Paranormal. Recuerdo que estamos también en vivo, además de por Bebana, en Facebook, www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Miro para el otro lado, porque allí está la cámara de Facebook. Saluda a los amigos de Facebook. Si después quieren verlo a Fernando, busquen en mis historias, en arrobahectorlocutorok en Instagram, ahí va a quedar este vivo, que algunos dicen se ve pixelado, sepan disculpar, no depende de nosotros, si internet colapsa. No importa. Pero estamos en vivo, y eso es lo potable, que nos estamos pudiendo, vos me estás viendo a mí, Fer. Perfectamente. Excelente, bueno. Y la transmisión está saliendo muy bien, se te escucha perfecto. Voy a compartir con vos y con todos un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes, a la que titulamos El Baqueano. Suban el volumen. Ahí vuelvo con vos, Fer. No te vayas, ¿eh? Dale. Este es un adelanto. Escuchen. Esta es la historia real de El Baqueano. Historia Reciente. En plena cuarentena, el jueves 9 de abril, se comunicó a la redacción del diario Felipe Horacio Crocheante, un empresario santafesino residente en la provincia de Córdoba, quien, de paso por Bahía Blanca y advertido por un familiar bahiense de estos espacios en el diario, solicitó hablar con quien suscribe, en una muy personal búsqueda de respuestas ante una situación recientemente vivida y que aparentemente tendría características sobrenaturales. Le agradecí la confianza depositada, pero intenté desistir de la conversación en ese punto, explicándole que simplemente soy un cronista de vivencias no convencionales, no alguien que puede brindar luz a sus vivencias particulares. Un poco desanimado e insistente, me pidió media hora de mi tiempo para tomar un café y contarme. Accedí a regañadientes. Estaba cerrando la edición de un relato anterior, pero como la redacción estaba avanzada, acepté en buen grado. Siempre evaluó la posibilidad de sumar una nueva historia. Y esta no fue la excepción. Mi entrevistado, porque en eso se transformó cuando nos sentamos en un popular café del centro. Era enérgico e inquieto, pero incapaz de mentir. No encontré fisuras en su narración. Claro y conciso, refirió lo vivido la noche del 5 de marzo de este año, cuando se encontró cara a cara con lo inexplicable. Felipe tenía que llegar a Alpachiri por cuestiones familiares. Salió de Santa Rosa luego de un descanso de más de 12 horas. Venía de Córdoba. El corazón de mi país, como le gustaba llamar a su provincia adoptiva, una mezcla de mandato familiar y descubrimiento personal, había hecho que ame profundamente la tierra del cuarteto y paisajes inolvidables. Sin embargo, el hermano natural de su madre, único sobreviviente de desaveniencias familiares del ayer, había fallecido recientemente, dejando una línea familiar en Alpachiri, que quería comunicarse con su madre. Fue así que, cumpliendo con el sueño de su vieja, iba a encontrarse por primera vez con sus primos. Lamentaba no haber conocido a su tío, pero iba a enmendarlo, fraternizando con su familia. El asado pampeano, tiene fama de ser uno de los mejores de la extensión en la tierra adentro, por lo que iba más que dispuesto a celebrar el encuentro. Entre doblas y macachín, había un extraño banco de niebla, por lo que bajó la velocidad. El verano, comenzaba a hundirse en la leve depresión otoñal. Solo un adelanto, solo un adelanto, de la historia central estreno de esta noche de lunes, a las 9 y 21, estamos completamente en vivo, el baqueano. Bueno Fer, hasta acá ya, digo, la escribiste como si fuera el guión de una película, por eso, como uno se engancha. Claro, uno trata de proceder en el concepto de crónica, por eso, una cosa es arribar a la literatura, hay que explicarle a la gente esto, uno cuando escribe una nota periodística, escribe conceptos periodísticos, esto está en el medio, es una crónica, yo voy narrando lo que él me va contando, voy interpretándolo, le voy dando caracteres diferentes, le voy dando un contexto, espacio y tiempo, que tiene cierto ribete literario, para que sea mucho más amable al oído de las personas. Lo que sigue a continuación, que no voy a decir absolutamente nada, porque va a salir con tu voz, que es lo más importante, es uno de los, ¿cómo te diría?, de las sensaciones más fuertes que puede vivir un hombre. A mí, Ricardo Crociante me lo contó llorando, y eso fue lo que me terminó de abrir las puertas, de decidirme a lo que me hiciste en la primera pregunta, que es decir, ¿cómo te sentiste al final?, y profundamente conmovido por la realidad del hombre. Vamos a contarlo, vamos a ponerlo en palabras, para que otros quizás se identifiquen, o simplemente para habilitar otras puertas y otras ventanas en las mentes de aquellos que saben que algo inexplicable puede estar ocurriendo. Así que yo te agradezco enormemente. Es impresionante, es Fernando Quiroga, a quien ya pueden empezar a seguir, obviamente vamos a estar en contacto, porque está bueno tener el detrás de la historia, ¿no?, como prólogo, escuchar un poco cómo se cocinó la historia que va a salir al aire, pero ¿cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales?, ¿cómo te escriben?, ¿cómo te encuentran, Fer? Bueno, mira, en Facebook va a ser un problema, porque en Facebook soy Fernando Quiroga, pero si ponen Fred con dos D juntas, Fred con dos D, seguramente, si ponen Fernando Quiroga, Fred, ahí, que es un viejo apodo que me dicen de la secundaria, seguramente me van a encontrar. En Twitter soy arroba Fernando Quiroga, hay uno solo, y en Instagram soy arroba Fernando Quiroga, ok. Bueno, ahí ya te empiezan a seguir todos, quiero leerte un par de mensajes, bueno, Twitter numeral volvió paranormal, excelente, lo que va a estar esta historia, un abrazo para Fernando, dice Alina Márquez, numeral volvió paranormal, el griego también te saluda, Juanma, desde Bahía Blanca. Gracias, griego. ¿Estás en Bahía Blanca vos? Bien, estoy en Punta Alda, al ladito. Al ladito, bueno, ahí cerquita te están saludando, Lulu Pepa 88, qué buena que parece la historia, está acá, y por aquí escribió la persona que inició todo esto, porque no te voy a mentir, quien, acá está, se llama para ver si dejó su nombre, Rodrigo se llama, el amigo Rodrigo, Rodrigo, es quien envió, para que lo vamos a poner al aire, lo vamos a poner, está en la pampa él, y por eso le llamó la atención la historia, y es quien envía el mensaje a la radio, y me hace notar, por favor lee esto, a ver qué nos decía, envió un audio. Sí. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodrigo, y bueno, soy de La Plata, antes que nada, felicitarme por, por la radio, y por el canal de YouTube, muy bueno, soy un seguidor, este, quería comentarte, una historia, mi mujer es de, es de Carué, y nosotros, vamos, siempre, las veces que podemos, estamos por ahí, Carué está muy cerca del límite, con, con la provincia de La Pampa, está del lado, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? este, hace muy poco, este, hubo un extraño caso, este, que me gustaría que lo relates, en la localidad del Pachiri, que está, del otro lado, digamos, del lado de La Pampa, este, yo lo vi en, en, diario de, de la localidad de Rivera, que es ahí nomás, dentro del, del partido Adolfo Alsina, donde pertenece Carué, y, y Rivera, que están del lado de Buenos Aires, pero este caso fue, en La Pampa, que está ahí nomás, a poquitos kilómetros, me encantaría que lo, que lo relates, este, desde ya, bueno, muchas gracias, y, muy bueno, el programa y el canal de YouTube, gracias. Así empezó todo, a la gente le cuento, y a vos, Fer, este muchacho Rodrigo me escribe, leo tu artículo, leo la nota, te contacto, vos, te pones en contacto conmigo, ahora estamos charlando, y él escuchándonos, bueno, así funciona la comunicación, es espectacular. Sí, él, él hace alusión, a que en el diario de Rivera, casi siempre suelen, reproducir las notas, que yo escribo, cuando están cerca, de ese espacio, entonces, en La Pampa han sido varias, ya, y lo que tiene la gente, de La Pampa, o de Carue, o de Rivera, o del centro oeste, de la provincia de Buenos Aires, que son muy apegados, en sus tradiciones, y siempre me llaman, por teléfono, desde hace dos años, más o menos, con algunos relatos escalofriantes, para su, digamos, subir algunos elementos, o corregir, algunas cuestiones, de la leyenda, urbana, yo siempre cuento, lo que me cuenta uno, generalmente, siempre hay vertientes, así que es inacabable, todo lo que tiene que ver, con el universo paranormal, yo te agradezco enormemente, por esta legitimación, y como dije hace un rato, me comprometo, a que trabajemos juntos, en el espacio, que te pueda brindar, a tu maravillosa audiencia, algunos de los relatos, de tantos hombres, y mujeres anónimos, que, en el medio de la Argentina, han, han, han sentido, estos, toques, del más allá, o de lo que sea, y merecen ser escuchados, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando, un gusto conocerte personalmente, aunque sea a través de una videollamada, pero es la que tenemos hoy, pandemia, pandemia mata abrazo, así que, hasta que esto se levante, seguiremos por videollamada, estamos en contacto, seguramente habrá nuevas historias, ya la de hoy, insisto con esto, vos sos un gran escritor, obviamente, yo no te conocía, pero vos sos un gran escritor, pero me pasó algo con la historia, me parece que esto también está bueno, porque a veces el currículum condiciona, y en este caso, yo te conocí a través de tu pluma, y me parece que eso está bueno, porque la historia me atrapó, y a partir de ahí te busqué, entonces digo, bueno, misión cumplida, ¿no? Sí, por vuestros hechos, os conoceréis, decía un viejo libro, y me parece que eso es lo que, tanto te sirvo para mí, como a mí para vos, o sea, conocer tu performance, tu compromiso, con este universo, es realmente excelente, así que, muchísimas gracias, hermano, y estamos en comunicación. Estamos en contacto, bueno, después te hago llegar la historia completa, para que la escuches, por si no te quedas hasta tarde, porque va a cerrar el programa de hoy, te mando un abrazo, y un gusto conocerte, Fernando, estamos en contacto. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chau, chau, En vivo, por Instagram, primera vez, Fernando Quiroga, en vivo, y primer Instagram que armo, que hacemos, en vivo, y en duplex, por Bebana. Yo les pido disculpas, si los que estaban siguiendo esta transmisión, por Instagram, en algún momento, sufrieron el pixel, el pixelado de la imagen, pero quiero contarles, que la calidad de audio, para el aire, es excelente, y que cuando internet se descongestione, esto ya es un hecho, en trasnoche paranormal, En la previa de la tresnoche Hablar por Instagram Live Y después queda el Live en mi cuenta ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Ya empieza el programa 9.29 Voy a dar una vueltita por Twitter Numeral Volvió Paranormal Si alguien quiere hablar conmigo por Instagram Los saludo en Instagram Live Pónganse auriculares lo único, eh Y pídanme subirse al vivo Que ahora los voy saludando también al aire Y por Instagram En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Pedite unirte a este video Unite a este video en vivo En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Pero ponete auriculares Por favor, así no se acopla Voy a Twitter Numeral Volvió Paranormal Hola, Philip Desde Quebec Presente como siempre Hola, RX Queen Saludos para todos Desde Comodoro Rivadavia Héctor de Quilmes Presente Lulupepa88 Hola, Lady Huesos Numeral Volvió Paranormal Hola, Lendo Glue También está Juan Figueroa presente Carlita Rebay Llevo a escuchar el programa 20 minutos tarde Y me encuentro con esto Un adelanto de la historia central Estreno que encima es reciente Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Hola, querida Miriam Arcerito La oyente fundadora Y jefa de la banda Hola Se suma Néstor La Guardia Nocturna Hola Alexis Juárez Hay mucha gente Que quiere hablar en vivo Conmigo en Instagram Ya los saludo, chicos A ver quién está por ahí En vivo Voy a transmitir con A ver si está Mariel Melache Mariel, querida Esto es en vivo Estamos en ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Y también en vivo Por Facebook www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Compartan el vivo de Facebook www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Ahí estamos completamente en vivo www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Para todos los que quieran sumarse por ahí Estoy en vivo en Twitter El adelanto tempranísimo Y se viene fuerte Héctor Numeral Volvió Paranormal Héctor, sos un capo Viva la trasnoche Dice Almeida Está todo colapsado Me dicen por ahí Hola RedesMIC Se suman en vivo Agus Pirra Numeral Volvió Paranormal Hola Julio Ceballos29 Alina Márquez Estamos en vivo Por todos lados, chicos Roxana Mazur Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Che, los que están en Facebook Pueden dejar su comentario Debajo del vivo de Facebook En www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Pueden dejarme su comentario Acá abajo Los amigos de Facebook Que los voy a leer Y los contesto, eh Si no les puedo contestar En el vivo Es porque estoy haciendo el programa Pero después leo todo Y compartan en sus grupos De Facebook Para que cada vez más gente Se entre que volvió La trasnoche Si estás ahora en vivo Compartí en tu grupo de Facebook Compartan en sus grupos De Facebook Para que todo el mundo Se entere que volvió Trasnoche Paranormal Etiqueten en Facebook Amigos o amigas Para que también entiendan Que volvimos al aire Y que también nos pueden escuchar Por Facebook, ok www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Posadas, Misiones Presente Voy una vueltita Por el Facebook también En www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Hola Héctor Genio Saludame Dice Liliana Coronel Hay muchísimos comentarios En vivo En Facebook www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal 122 personas Mirando el video de Facebook Que después explota ¿Eh? ¿Quién más está por ahí? Esto es en vivo chicos www.facebook.com BarraTrasNocheParanormal Para que los voy a saludar Los que quieran suscribirse Bebana Radio Es una radio independiente Es una radio completamente autogestionada No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Dependemos de vos Ayudanos a poder seguir al aire ¿Cómo haces? Suscribiéndote ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? 150 pesos por mes O lo que puedas 150 mangos por mes O lo que puedas ¿Ok? ¿Cómo te podés suscribir? Ayudándonos Cuando te suscribís Escuchás los programas grabados Te podés descargar los programas en MP3 Escucharnos en cualquier horario ¿Ok? Cuando te suscribís Nos podés escuchar en cualquier horario Te descargas los programas en MP3 Y nos escuchás cuando quieras Podés hacer colección de programas Somos el Netflix Pero de la radio Y sobre todo nos ayudás A seguir al aire Tu aporte para que sigamos al aire www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir Si te podés suscribir Suscribite ahora www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir Otra opción Si me estás siguiendo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Mándame un inbox Héctor Quiero Suscribirme Mándame un inbox A arroba Héctor Locutor Ok Por Instagram Héctor Quiero Suscribirme Te respondo por ahí Si estás en Twitter En arroba Héctor Locutor Mándame un DM Un DM de Twitter Héctor Quiero Suscribirme Por arroba Héctor Locutor Te paso el link Te paso el link para que te suscribas Si no envíanos un WhatsApp Escrito que diga Héctor Quiero Suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero Suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 La gente que está en Facebook Debajo de este video En vivo Tienen todos los links Para suscribirse Ayúdennos a seguir al aire Lo estamos haciendo A pulmón De manera autogestiva Autogestionada Depende de ustedes Que podamos seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir Como les dije En Facebook Debajo tienen todos los links De suscripción Ahora en vivo A las 9 de la noche 34 minutos Hay una misión bebanera de hoy 5 meses de suscripción Por 500 mangos 5 meses por 500 mangos En lugar de ir mes a mes A pagar los 150 pesos 5 meses Por 500 pesos total Te queda 100 pesos por mes Ok Y nos ayudas un montón Los que quieran sumarse Con la misión bebanera de hoy Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Y el tweet fijado Tiene el link Para los 5 meses En Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Ahí tenés un link Por 5 meses de suscripción ¿Me ayudás? Anda a mi cuenta de Twitter Tweet fijado Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Y ahí haces el pago 5 meses Que te incluye Hasta mitad de septiembre ¿Bien? Si no te quedó claro Mandame un mensaje Por WhatsApp Héctor Pasame el link De los 5 meses Capo Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Estamos completamente en vivo En Facebook Federico Ariel Julieta Depósito Liliana Coronel Daniel Horacio Moyano Estoy en vivo Ayúdennos a seguir al aire Bueno Voy a ver con quien hablo en vivo Y abrimos el programa Esto es completamente en vivo Voy a Instagram Está Ariel Gauna A ver si puedo hablar con vos por acá Arielito querido Por Instagram No puede unirse A ver quien se une al Instagram Live En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok A ver quien se suma al vivo Tengo una solicitud Para que voy Y salís por la radio también En arroba Héctor Locutor Ok Ya empieza el programa 9 y 36 Saluda a las repetidoras Voy con Nando Moya Vamos con Nando Esto es en vivo A ver si estás por ahí Héctor Sosgroso Dice Cel Álvarez Rechazó la invitación No sean garcas A ver quien más está Está Cristian Reitano Voy con vos Cristian Esperando a Cristian Reitano En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Todo esto después queda Por 24 horas Queda ahí en vivo En mi cuenta de Instagram ¿Se suma alguien o no? Veo una pantalla totalmente negra No te veo No sé quién sos No te veo en Instagram Una pantalla muy oscura Ahora sí te veo Para que ya vamos a habilitarte Para que te escuchemos también Ajustamos la cámara Todo esto es artesanal Loco Esto es completamente en vivo Pará, pará, pará Ahí estamos Te estoy viendo en Instagram ¿Cómo te llamás? Cristian Reitano De Córdoba Hola Cristian Vamos Cristian Querido Bueno loco Contame cómo es tu ritual Y mostrame cómo es tu ritual Por favor Mostrame tu ritual Ahí ¿Dónde estás? Acá estoy Mirá Acá está en mi pieza Estoy con mi señora Acá te lo muestro Hola ¿Cómo estás? ¿Ustedes nos escuchan Los dos en la cama? Digo Ya cenaron todo ¿No? No No, te lo comí en el horno Y se va a quedar mal pizza Ah la mierda ¿Qué es esa cena hoy? Pizza 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 casera ¿Qué le hice yo? Pizza casera Excelente Pizza casera que le hice yo ¿Con qué? Pues ya loco No con todo Hice una fugaceta Y una tipo napolitana Excelente Excelente ¿Qué me querías decir? No Que te quería decir Que nosotros descubrieron Detrás noche Pero normal En el año 2015 Cuando estábamos paseando Vacacionando en Mendoza Con mi familia Enganchamos un día Íbamos a guardar el auto Al hotel Enganchamos Y empezamos a escuchar Detrás noche Pero normal Y nos re enganchamos Y te digo Más Te digo En Cordobés Nos re contra cagamos Para bajar el auto Por la victoria ¿Te los contaba? En serio Y eso era el creativo Que cagazo ¿Viste lo que pasa Con el programa? No sé si a ustedes Les pasaba lo mismo Hay mucha gente Que me contaba Vos sabes Héctor Que no me bajo del auto Hasta que termine la historia Me quedo en el auto Escuchando la historia ¿Les pasó eso alguna vez? Totalmente Más de una vez Inclusive Por ejemplo En los podcast Por ahí me pongo La auricular Y me voy a dormir Y digo Me estoy durmiendo Y abro el ojo Y digo No Quiero terminar De escuchar la historia Y por ahí me desvelo Escuchando los podcast Muy bueno Sí en Spotify Oime ¿Les pasó algo paranormal a ustedes? Sí Sí, sí Tengo historia paranormal De chico ¿Me la contás ahora En la previa por favor? Cortito, cortita Por favor Bueno Tengo varias Una por ejemplo Mi abuelo Usaba un perfume De lavanda Horrible Mi abuelo Un botellón ¿Viste? Es un tipo de colonia Que eran gigantes Bueno yo soy Sí gigantes Yo soy del año 1980 Tengo 39 años Soy profesor politólogo Docente Y creo mucho En el O sea creo mucho En la espiritualidad En el otro día Estuve en la película De Alan Kardec De Nestle Bueno me gusta mucho La onda Y resulta que Mi abuela Siempre se bañaba En esa colonia Horrible Para mí Desde chiquito Te estoy hablando Italia 90 En el año 90 Murió yo Tenía 10 años Nací en la 80 Más o menos Para que hagamos Una cronología De la edad que tenía yo Bueno Fallése mi abuela Y en ese momento Al otro día Yo tenía el corte Tipo de Carlitos Bala Que se usaba en la época Te creo que usaban El corte Taza Exacto Y estaba acostado En la cama Y empecé a sentir El perfume de mi abuela El perfume de la colonia Esa de lavanda Horrible Y abro los ojos Habrá sido las 10 de la mañana No sé qué hora habrá sido Yo tenía 9 10 años Más o menos Por eso te calculo Con el mundial Y siento ese olor Terrible Y empiezo a llorar Pero no me muevo Quedo como inmovilizado Por el tema De que siento el olor Y la presencia De mi nona Le digo mi nona Porque venimos En familia italiana ¿No es cierto? Y a todo eso Abre la puerta Mi mamá La pieza Y mi mamá Ve algo Que yo sentía Que el flequillo Ahí viene la parte De Carlitos Bala El flequillo Se movía Digamos yo Teníamos algo así Sé que parezco Un gil así Pero así esto El flequillo Se movía Como si te estuvieran Acariciando la cabeza Claro Como si mi abuelo Me estuviera acariciando La frente Y el flequillo Se miró para atrás Y mi mamá También sintió Olor al perfume De lavanda Muy fuerte Penetrante totalmente En la habitación Y me sacó De la habitación Llorando Y vio La escena De que el flequillo Se me movía Y también quedó Impregnado en la habitación El perfume Que utilizaba De mi abuela Fue totalmente O sea Una experiencia Con todos los sentidos Con el olfato Y con el tacto Si Con el olfato Y con el tacto Yo sentí que algo O sea No sentí una mano Pero algo Me hacía mover El flequillo Por eso Te conté Lo del corte Taza De Carlitos Bala Que se me iba Para arriba Y yo tengo pelo Lacio Como podré ver Y lo tenía Más lacio Más clavo Y caí de vuelta Y era constante O sea Y mi vieja Justo dentro De la escena Siente Lolo Me ve llorando Me sacó De la pieza Sonando Y bueno Y la cosa Como que quedó Ahí en familia Nunca más se habló Del tema Porque viste Que esta cosa Es difícil hablar Porque lo primero Que te tildan Es como que Estás loco Como que te tratan De que no Yo tenía 9, 10 años Y no tenía ninguna necesidad Me mentí Y más la tengo A mi vieja Que corrobora Lo que digo Y lo que vivimos No ibas a inventar eso Loco Buenísima historia Che Gracias por contarla Para la previa Ya empezamos el programa Se quedan escuchando Dale loco Toda la suerte Un abrazo grande Chao hermano Chao Chao chicos Un beso Un beso grande Chao Escuchame A partir de hoy Como el vivo de Instagram Hacía al aire Salió bien Lo vamos a hacer Todas las noches Así que mañana Pasado Cuando quieras Escucha la tuya Dale Saludos Beso grande Gracias Gracias chicos Chao chao Bueno loco Basta de Basta de boludear Vamos en vivo Cristian Reitano con nosotros Me encantó esto Del vivo de Instagram Yo creo que Me merezco un aplauso Porque la que me mandé hoy Ya técnicamente Más cosas no puedo inventar Boludo Más cosas no puedo inventar Estamos en vivo En bebanaradio.com Estamos en vivo En 40 emisoras de radio En todo el país Estamos en vivo En www.bebanaradio.com Estamos en vivo En facebook.com Barra trasnoche paranormal Estoy en vivo Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Haciendo lo que nadie hace Que son vivos de Instagram Pero que salen al aire Y tienen el sonido del aire Bueno Este Es mucho Todo el domingo Pensando como mierda Iba a hacer esto Y salió bien Así que Los quiero mucho Chicos Basta de pavadas Arranca el programa Numeral volvió paranormal Numeral volvió paranormal Última vueltita en Twitter A ver quién está por ahí Arrancamos en vivo Numeral volvió paranormal Alendo Glú Rodrigo Nicolás Marta Mespu Numeral volvió paranormal A todos reportándose en vivo Se suma también por ahí ¿Quién más? Hola Roberto Julieta También está en vivo El griego por aquí Numeral volvió paranormal Numeral volvió paranormal Un éxito Rotundo Esta apertura de trasnoche 9 de la noche 43 minutos Suban el volumen Que arranca o no arranca Pero sí Pero siempre Siempre arranca Dale loco Vamos La noche night Con Héctor Rossi Que soy yo De 21 a 0 Que me van a radio Sí Sí Mucha gente Te está esperando Dale que arranca papi El mejor número uno Del programa Subile 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 Quiero decirte Héctor Te quiero mucho Dale guacho Dale 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 Quiero decirte Héctor Soy el número uno Arriba la trasnoche Quiero decirte Héctor Dale que estamos en vivo El griego que hay Numeral volvió paranormal Quiero decirte Héctor Aterra el perro Sí señor Hoy usamos numeral volvió paranormal Y quiero videos Cantando el tema de Caligaris Cantando el tema de los moro Bailando el tema de los morochos con el jonca Quiero videos al whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero videos de whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero videos en mis historias de instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Quiero videos porque arranca Una vez más La trasnoche Paranormal Son las 9 Desde ahora y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor te estoy escuchando desde España Madrid Y a un video desde Madrid May Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales Y la banda tuitera más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches Esto es La noche night Un saludo para Héctor acá con mi hijo Mi mujer Escuchando las historias de esta noche Gracias por las historias Y bueno nada Muy buen programa Muy buena bebana Y bueno Somos de Bernal Fernando Jenny Y Hazam Mi hijo más chiquito Se recomienda discreción Un minuto para que sea Están las 10 En punto de la noche En la República Argentina Es lunes 11 de mayo Del 2020 Y abrimos Una vez más Nuestro ritual radiofónico De todas las noches Desde ahora y hasta las 12 de la noche Bienvenidos Al programa original Bienvenidos a Trasnoche Paranormal Hoy en Twitter usamos Numeral volvió paranormal Si estás ahí Ya podés reportarte Provincia Pueblo Localidad Reportate en vivo En Twitter Numeral volvió paranormal ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral volvió paranormal ¿Con quién estás? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? Contame todo Numeral volvió paranormal Estamos en vivo Estamos en vivo Y si vos estás ahí Reportate con un video Al Whatsapp 11 2784 107 3 Tu video Por Whatsapp 11 2784 107 3 Quiero verte Si no Una historia en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hablando de historias En Instagram Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11 2784 107 3 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 2784 107 3 ¿Querés salir al aire? Graba un audio Relatame tu evento paranormal 11 2784 107 3 ¿Querés llamarme en vivo? Llamada telefónica o de Whatsapp 11 2784 107 3 Si estás escuchando este programa en Youtube Y sos oyente del futuro Reportate también Primero toca la campanita Suscribite a mi canal de Youtube Héctor Locutor Suscribite Deja un comentario debajo Suscribite a Devana Radio Para que podamos seguir haciéndolo Si estás escuchando esto en Youtube Tenés todos los links en la caja de comentarios Si no www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir Me olvidé de contarles que el viernes 22 de mayo Comienzo el curso de locución online Abierto a todo público ¿Te gusta la radio? ¿Es tu pasión? No hay ningún tipo de requisito No importa tu edad Ni si no tenés estudios tampoco Anotate Se cursa online Desde tu teléfono O desde una computadora Curso de locución para todo el mundo Inscribite Mándame un Whatsapp Y te cuento todos los detalles Al 11 2784 107-3 11 27 84 107-3 Acabo de subir un video para romper el hielo La famosa llorona En una cámara de seguridad Se le aparece a un motociclista Y vaya si se pega un susto Mirá el video Lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Está en el feed de mi Instagram Vas ahora en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Y ves el video de la llorona En Arroba Héctor Locutor Ok Lo ves en vivo Metete ahora Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Lo ves Lo comentás Podés etiquetar a amigos o amigas De todo el mundo Para que también vean el video Ahora en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Es un programa muy fuerte el de hoy En Twitter usamos numeral Volvió paranormal Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a la Argentina Muchas gracias Un honor estar en Bebana esta noche Comenzando una nueva semana Y para estrenar esta semana De trasnoche paranormal Vamos a hablar De algo que a ustedes les gusta mucho Sabemos que son fans De las leyendas urbanas Y hoy vamos a hablar de leyendas urbanas Pero no De nuestro país Nos vamos a ir para la India Algo que nunca hablamos aquí En la trasnoche paranormal Viste que cada cultura Tiene sus leyendas Cada leyenda tiene obviamente Su asidero en la realidad Y hoy te vamos a contar Y te vamos a hablar Sobre 12 leyendas urbanas De la India Que son historias aterradoras Que se cuentan una y otra vez En cada poblado En cada ciudad Estas historias tienen Obviamente sus variaciones Como va de boca en boca Va variando Cada relator Le pone Su picantito Podríamos decir Le agrega una cosita Un poquito más picante Y se supone que son Basados en historias reales Bueno Que le sucedieron Por ejemplo No sé Amigos de amigos De amigos de amigos O un primo lejano Que era hijo de un tío Que en realidad no era un tío Sino que era un amigo De mi papá Y así nacen Las leyendas urbanas Hoy en día En internet Estas leyendas Se escriben En muchos foros Se viralizan Como correos electrónicos Quizás con alguna Advertencia supersticiosa Con el fin De que no se corte la cadena Se hace más para viralizar Que otra cosa Pero cuando se trata De la India No hay diferencia De leyendas Y mitos urbanos A lo largo de los años Seguramente escuchaste Algunos de ellos Pero la diferencia Que tienen Las leyendas De la India Es que son Absolutamente Todas reales Vamos a recorrer Las doce leyendas Mitos urbanos De la India Y te vamos a contar También De donde vienen Vamos a juntarte Fotos O podés ir buscando Las voces También En Google Porque hay Hay imágenes Hay No fotografías Obviamente Pero si hay Dibujos Alusivos A estas leyendas Que son muy conocidas En la India Así que en un ratito Cuando compartamos Las leyendas Vos vas a estar Vos vas a estar compartiendo También las fotos Que vayas encontrando En el hashtag Volvió Paranormal Y él es El maestro Antonio Antonio Buenas noches Buenas noches Buenas semanas Así que Para adelante Para adelante Y te digo No paran de caer consultas Ya sea por el whatsapp Por el twitter Cosa que vos También respondes En primera persona Por supuesto Claro que si Pero Lo importante Lo hablábamos Antes de empezar El programa Como nos estimula A nosotros Que los oyentes Participen Hagan sus preguntas No se limiten En sus dudas Porque Esta ida y vuelta A nosotros Nos hace pensar Y reflexionar mucho Que nos hace estudiar Y esto es muy bueno Es muy bueno Por eso digo Para adelante Para adelante Y animarse a preguntar Lo que sea No hay preguntas tontas Lo decimos siempre Es algo cierto El whatsapp Es el 11 27 84 107 3 Y por twitter Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Bueno ¿Estás listo Para en esta apertura Empezar a responder Algunas? Absolutamente Con todo gusto Bueno Adelante Buenas gente De Vanas Héctor May Bueno Este es un mensaje Para el doctor Antonio Las eras Me han regalado De Egipto Una piedra Traída De la tumba Que está dentro De la pirámide De Keops Yo quería saber Si la energía Esta era positiva O negativa Para mí Y para mi hogar El tener esta piedra En mi poder Le mando algunas fotos Y bueno Gracias por estar siempre De Gaita El chofer De la 266 Gracias Gaita Le regalaron Una piedra De Egipto Y pregunta Si tiene una energía Especial Antonio Y si Tiene una energía Especial Armónica Positiva No se olviden No se olviden Que tanto Las tres grandes pirámides Geops Jefren Y Miserino Son verdaderos Centros de armonización No es cierto Lo dijimos acá en el programa Vamos a volver a repetir No es cierta La historia De la arqueología Académica La arqueología oficial Que atribuye A que las tres grandes pirámides Fueron construidas Como monumentos Funerarios De los faraones Geops Jefren Y Miserino De ninguna manera Las tres grandes pirámides Son monumentos Construidos Siguiendo Determinadas Fórmulas esotéricas De la alta magia blanca Que es Una tradición Mucho más antigua Que Egipto Seguramente viene De la antigua Histórica Mítica Y legendaria Atlántida Y fueron construidas Como elementos De vitalización De aplicación De energía Positiva De rejuvenecimiento Entonces en realidad No solo los faraones En vida Sino los sumos sacerdotes La parte más importante Del grupo sacerdotal Se internaban A veces por horas A veces por varios días En el interior De la pirámide En lo que La arqueología Académica Llama La cámara del faraón Donde se supone Que está ahí El sarcófago Que no es tal Es una fuente De purificación Se instalaban ahí Justamente Para poder Rejuvenecer Para poder Vitalizarse Para tener más Energía vital Y positiva De manera De manera tal Que todos Los que hemos Estado En esa zona Bueno Algunos Podemos Si te da la oportunidad De manotear una piedrita Y que no te vean Lo hace Yo hasta me traigo Un poco Un poco De arena Estoy hablando Acá Y estoy mirando La cajita Plástica Translucida Con arena De al lado De las pirámides Este Eso es Muy positivo Es un irradiador De energía vital Y positiva Y por otro lado Algo que va a descargar Negatividades Así que adelante Querido oyente Usalo Te han hecho Un muy buen regalo Que pocas veces Se recibe Realmente 11 27 84 107 3 Quería Comentar Que mi hermano Se enferma Mucho Tiene Varias enfermedades La pasa mal Él es Una persona Joven Y tiene enfermedades Raras O sea Últimamente Estuvo Al borde Así como De la muerte Varias ocasiones Cosas Que son difíciles De entender ¿No? Para una persona Supuestamente joven Y sana Esto empezó De un tiempo Para acá Hace unos años Él vivía En una casa En la casa De mis padres Y él Tanto él Como su pareja Y la hija De su pareja Veían cosas Ahí Y le pasaban Cosas raras O sea Yo hablé Varias veces Con ellos Para que busquen Una solución A este problema ¿No? Y ahora Se mudaron A una casa nueva Y en esta casa nueva Siguen pasando Esas cosas Y siguen viendo Cosas como sombras Aparentemente Encuentran cosas Raras en el patio Yo no sé bien Qué es Bueno Por lo que plantea Nuestra amiga Entiende que hay Una relación Entre las enfermedades Fuertes Que tiene el hermano Y sucesos Paranormales Que ha vivido En la casa En la que estaba Y en esta casa nueva Como si eso Que los atormenta Los estuviera persiguiendo Antonio Claro Pero dicho De esa manera Como lo expresa Con precisión La oyente Que dice Encuentran cosas raras En el patio Bueno Parece que estuviera Describiendo A alguien Que es víctima Inocente De un trabajo Una brujería Un hechizo De magia negra Esa es la descripción Que yo estoy Entendiendo Ahora En estos casos Justamente Como muchas veces La sugestiona Entonces Ella dice Es una persona Joven Sana Pero está muy enferma Bueno o sea Estaba sana Pero después Enfermó Y tiene enfermedades Que ella dice Raras Bueno Como se Como hay que actuar Frente a esto Primero que nada El médico A ver Que diagnóstico Nos hace Eso es fundamental A mi Más de una vez Me Viene gente A consultarme Con situaciones Así Y yo le digo Primero que nada ¿Qué dijo el médico? Bueno no Primero el médico Y haga todos los estudios Que el médico Digue y demás Descartado eso Vamos a ver El aspecto psicológico Porque por supuesto Que yo formo parte De los que estamos Convencidos Que los padecimientos físicos Son sobre todo Psicosomáticos Y que Así como La mente Nos puede generar Pensamientos positivos Consciente Inconscientemente Nos produce A veces Pensamientos negativos Que enferman el cuerpo Si Lo primero La medicina No dio resultado La psicología Tampoco Bueno entonces Si Ahí intervenimos Nosotros Porque Queda claro Que es algo De otro orden Ahí del orden Esotérico Entonces ¿Cómo se resuelve Algo Producido Por una brujería Un maleficio Un trabajo De magia negra Contrarrestándolo Combatiendolo Con los rituales Y ceremonias De la alta magia blanca Bien Bien Es Antonio Las Heras Estamos en vivo Y en un rato Volvemos Esta fue una previa Numeral Volvió Paranormal Ahí podés hacer tu pregunta Numeral Volvió Paranormal O El whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento Siete Tres Antonio Dame tus redes Para que también te escriban a vos Y en un rato Volvemos en vivo Con todo gusto Así estamos comunicados Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A las Heras uno A las Heras con el número uno Al final En mi página De Facebook Antonio Las Heras Mi página web Antonio Las Heras Punto Com Ahí estamos En minutos volvemos Aquí me quedo Escuchando el programa Un abrazo Chau chau Numeral Volvió Paranormal Estamos completamente en vivo Hasta las doce de la noche Luego tenés el bonus Hasta las tres de la mañana Pero para los que quieran Acompañarme en tele A las doce Terminamos acá Ustedes saben que el último bloque De la trasnoche Está grabado Porque es el tiempo Que yo tardo en ir al estudio Que está muy cerquita Del estudio de Bebana El estudio de Canal 26 Para hacer la trasnoche Del Canal 26 A partir de las doce De la noche Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rosy Y May Martorell Noche paranormal De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Buenas noches amigos Desde la cocina de mi casa La noche night Hace mucho, mucho, mucho Que te escucho Suscrita desde el día uno Nos encanta la radio La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Hoy, la noche night Es Noche paranormal Mandamos un audio por WhatsApp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor Buen día Bueno, ahora te voy a mandar El audio Anoche terminé Re contra cansado Estuve escuchando el programa Y bueno, como está Creo que es May Que está diciendo De este tema De la tejedora De San Juan Que es en la zona Bueno, un barrio Que O una zona de la ciudad Que es conocida como Villa del Carril Y bueno, justamente Menciona que La calle es Pero de Valdivia Y Y Urquiza Este No recuerdo Haber visto La mujer tejedora No Pero yo te cuento Que Si en la zona Es bastante 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 paranormal Te digo Yo he vivido Cerca de esa esquina Cuando era chico Vi a mis abuelos Y bueno Nosotros paramos ahí Cuando veníamos Y vivían Algunas tías Mías Tíos que eran solteros Yo tenía 5 años Te cuento Tengo 55 horas Y Bueno En una de esas casas Que es la que alquilaban Mis abuelos Hace el tiempo Habían parrales Y las casas Estaban En la villa De la calle Eucaliptos Muy grandes Me alquilaban A un señor Le he pedido Chux Me ha pedido Más raro Que escuchar En mi vida Chux C-H-U-X No sé qué leyendas Hay sobre esa familia Pero las cosas En ellas terminaron mal En esa zona Ya del carril Donde vivíamos Esa casa Que alquilaba mi abuelo Que era propiedad De esta familia Chux Siempre Se escuchaban ruidos No dejaban dormir En la noche Yo no lo recuerdo No Yo escuchaba En las mañanas Los comentarios De mis tías Y mi abuela De mi abuela Sentir que en la noche Se le paraba Alguien al lado De la cama O algo Sentía la respiración Ah te cuento Mi abuelo En esa época Trabajaba de noche Trabajaba con seguridad Del casino Entonces claro Quedaban mujeres y niños Prácticamente en la casa Contaban que se sentía La lata de batata Esa que ponían En el lampazo Como la La arrastraban Por el piso Una tía Se había levantado Al baño Y sentía que Las llaves De la luz El botón de la luz Se prendía Hacía clic 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 Como que alguien la prendía Y lo apagaba Hacía mucha velocidad La luz Se no se veía Uff Infinidad de historias Que se De ruidos Que se escuchaban En esa casa En la noche Hasta que Una noche Me tocó Escuchar ruidos Me despertó En la noche El ruido Lo voy a pausar Lo voy a pausar Para aclararles a todos Que el audio Tiene fallas de origen No está Saltando la transmisión Quédense tranquilos Sobre todo Los amigos De las repetidoras Y vos que nos estás Escuchando No tengas miedo No es internet A mí me escuchás bien Es el audio Pero decidí Ponerlo igual al aire Porque la historia Está buenísima Pero el audio Tiene fallas de origen Ok se grabó mal Lo seguimos escuchando Era como si alguien Hubiera agarrado un cinto De los pantalones De vestir Que habría por ahí Y le estuviera pegando Al mueble De la ropa Más la cómoda Te juro Que me desperté Escuchando los latigazos Del cinto Sobre la madera Con muy mucha fuerza Y de miedo La desperté A mi mamá Que estaba En otra cama Porque Estábamos parando Ahí en mi abuelo En esa época Muchos meses Y mi mamá Se levantó Y me dio la luz Obviamente Que no había nada Pero te juro Que escuché eso Todas las Todas las casas De esa zona De esa manzana Han tenido Algún tipo De 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 experiencias Paranormal Recuerdo Que la casa De los señores De esta familia Que era el que Les arrendaba A mis abuelos Una casa grande Muy linda Vivía ahí Esa familia Hoy en día Esa antigua De la familia Chus Que en esa época Vivían ahí Pero ya no Está totalmente Despojada Han quedado Los muros Nada más Hubieron Unos incendios Después que yo ya No vivía ahí Estoy hablando De los años 70 69 70 71 Calculo que en 75 76 Se tiene que haber Habido un Armado un gran incendio Según comenta Y la casa Los restos De esa casa Hoy en día Es Bueno Es lugar Para los valientes Que se van a meter Ahí a pasar A pasar de noche A ver qué cosas pasan Y te Te cuento Que los relatos Son Escalofriantes Ya voy a Averiguar más cosas Porque Siempre se comentan Acá entre la gente Los fenómenos De la zona De Urquiza Y Pedro de Valdivia En San Juan La villa del carril Y bueno Lo de la tejedora Realmente Yo nunca Nunca La he visto Nada He escuchado hablar Un poco Pero Hay de todo O sea La tejedora Es uno de las tantas cosas Bueno Espero que Que salga este audio Que resulte interesante Si nos llamamos Más tarde Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Buenas noches ¿Cómo andan? Chicos Le habla Alan De la ciudad De la Oulaje Córdoba Los escucho siempre Yo tengo una historia Para contar Quizás no tan fuerte Como las que Como las que he escuchado Acá en Bebana Pero Bueno Yo trabajo Para un transporte Que reparte medicamentos Y Una noche Me toca viajar A Junín No recuerdo bien El número De ruta Por la que estaba Viajando Y Bueno A la distancia Mientras iba Por la ruta Se ve una luz Roja Adelante mío Muy chiquita Bueno Y a medida Que me iba acercando Claramente Pensé Que era una moto Resulta Que era Una Una persona Que viajaba Estaba viajando En bicicleta Y Bueno Yo ya Venía Reduciendo La La velocidad Y Cuando Cuando ya Me le voy acercando A la A la luz roja Esa Chiquita Vi que era Una persona Que estaba Andando En bicicleta Cuando me le acerco Ya era muy mínima La velocidad Que yo iba La persona Esta se tira Hacia la banquina Y cuando yo miro La banquina Había dos plantas De eucaliptus En una de las plantas Esa Había Había hecho una cruz Con una cinta Reflataria Que saben usar Los camiones O muchas De las camionetas En la parte Trasera De los vehículos Estaba puesta En la planta En una forma De cruz Y cuando Yo miro Para el costado Así La persona Esta Que yo había visto En bicicleta Ya no se encontraba Así que Bueno Claramente Seguramente Ha sido Este ciclista Que Ha fallecido En ese lugar Y bueno Seguramente Se aparece En ese En ese lugar La verdad Que fui con Mucho Miedo El resto Del camino No quería Mirar Hacia el costado Del asiento En el asiento De acompañante Porque bueno Como que Tenía miedo De que esa persona Estuviera sentada Al lado mío Pero La verdad Que fue Fue muy loco Y Y fue algo Que bueno Que me tocó vivir Que No se lo deseo A nadie Porque Le tengo Mucho respeto A esa A ese tipo De cosas Que suceden Son historias Reales Vos podés Mandar tu audio Al 11 27 84 107 3 Tu historia En un audio Tu evento Tu fenómeno Paranormal 11 27 84 107 3 En twitter Te leemos Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Ahí estamos En vivo En twitter Numeral Volvió Paranormal Vamos a viajar A quito A ecuador Allí está Ella En twitter Arroba Josefa Roballo En instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy Como todos los lunes Y todos los miércoles Nos trae Otra historia Internacional Y paranormal María José Roballo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? ¿Cómo comenzaste la semana? ¿Cómo comenzaste vos personalmente? ¿Y cómo está Ecuador? Porque nos llegan noticias tremendas Desde allí En función del coronavirus Bueno Aparentemente Todo está un poco más tranquilo De hecho Se sabe que ya se decretó Que a partir del 24 de mayo Vamos a volver a la vida Casi normal O sea No como antes Pero ya se va a poder salir Y van a abrir los comercios Con todas las restricciones de ley Lo que se sabe Que es que se ha controlado Un poco más Lo de Esto de De los muertos Que había sobre todo en Guayaquil Sigue habiendo un poco de problemas Con los familiares Que no encuentran A sus familiares fallecidos Eso como que es El problema más grande Que hay en este momento Pero eso sigue siendo En la parte de De la costa De la ciudad de Guayaquil Y aquí en Quito Con las mismas restricciones Un poco más De casos de infectados Pero La verdad es que no No ha aumentado mucho más Y más bien Por eso ya Vamos a pasar a un Estadío amarillo Donde ya se va a poder salir Bueno Entonces El mundo en general O por lo menos Esta parte del mundo Está en esa fase De empezar a Desconfinarse De abrir el aislamiento Acá en Argentina también Excepto Buenos Aires Y la ciudad de Buenos Aires El resto del país Ya está en otra fase Donde Hoy han vuelto Ayer Durante todo el lunes Han vuelto Los locales A abrirse A funcionar La gente en la calle Bueno Paso a paso Empezamos a salir De la cuarentena Eso también me parece Que es esperanzador Sí Lo que pasa es que A la larga O sea Con todo lo que se ha Escuchado Bueno es que hay un montón De teorías Que valdría también Analizar Pero a la larga Todos vamos a tener Que salir a algún momento No sé si contagiarnos Todos Pero va a tener que ser Una enfermedad Como tantas otras Que causaron estragos Pero pasan Y van a seguir presentes Ya en diferentes modalidades Porque también tomen en cuenta Que sostener la economía De esta manera Es muy complicado Aquí se está haciendo Demasiado complicado Para la gente Ya no hay Ya no hay de dónde Trabajar Ya no hay con qué Sobrevivir Y eso también es primordial Seguro Es María José Roballo Estamos en vivo Y hoy Sé que estuviste Muy activa en las redes Porque vi que publicaste algo ¿No? Hace unas horas Sí Esto es increíble Quiero invitarles a todos Y a ti también Que te robé ahí Para que la veas Salió la noticia De una presencia Un fantasma Poltergeist Como le quieran llamar En el aeropuerto de Bogotá Esto es muy reciente Que obviamente Los aeropuertos Sabemos todos Que están cerrados Por la cuarentena Y un guardia Captó un súper video Donde ya se sabía Que habían todas Estas entidades Yo no sé si recuerdas Héctor Que yo conté un par de veces Y todavía tengo Un par de historias De cuando trabajaba Yo en el aeropuerto Es como un poco Común Que hay entidades Ahí en esos lugares Creo que por la cantidad De gente Y por los fallecidos También que ha ocurrido Ahí Bueno pues este es un video Donde se ve El registro De una actividad Paranormal Clarita Que está ahí Que está ahí En uno de los baños Entonces ¿Qué se ve? Ahora lo vamos a ir a buscar Ahora lo buscamos En arroba Dama Oscuridad En tu Instagram Pero para los que no tienen Ahora acceso A un Ahora que Los que no tienen acceso A un teléfono ¿Lo podés describir? ¿Qué se ve en el video? Lo que se ve en el video Es como un guardia Que ya O sea Se sabe ¿No? Por la nota Que estaba escrita Que ya habían Sentido una actividad Paranormal En los baños De este aeropuerto Entonces uno de ellos Decide irse Al baño Y de hecho ustedes Bueno los que lo puedan ver Si no se los cuento Este el momento Que va a entrar Dice como Que se encomienda a Dios Y decide entrar al baño Pero antes hace un registro De todos los pasillos Largos del aeropuerto Como sabemos que son Y hace notar Que no hay nadie Él está solo Y de hecho Cuando entra a este baño Apenas él entra Las luces se prenden Y cuando va entrando Para el baño Hay un momento En que a él Se le puede ver En el espejo Se ve que él está solo Y que las llaves Los grifos De los baños Hay uno que se abre Y se cierra Se abre y se cierra Y le dice Estás jugando Le dice Estás jugando Con las llaves del agua Y abre y cierra Y después Prende la secadora De manos Que ustedes saben Que esa secadora Se prende solamente Con sensor ¿Sí? Cuando uno mete las manos Cuando pones la mano Exacto Exacto No hay otra forma De que se prenda Entonces Tras que se ve Que se abre Y se cierra la llave Se prende la secadora Él empieza a decir Dios mío Como que esto es lo que está pasando aquí Y al final le dice A ver Ahora si de verdad estás Necesito otra prueba Y las puertas Las puertas abiertas De los baños Que son varios Se cierran De golpe así Frente a tus ojos Va Se cierra Y ahí es cuando Él dice Ay mamita No sé qué Y sale corriendo Porque ya O sea Ya Como que demasiadas pruebas Y ese es el video Que van a ver Los que están en Instagram En unos minutos Un poco más tarde Lo subo al Twitter También para aquellos Que no tengan Instagram Que lo puedan ver Pero es un video Muy interesante Que seguramente Ya se seguirá Haciendo viral Y lo van a poder ver En otras plataformas Pero el video está buenísimo Es María José Roballo Estamos en vivo Usamos numeral Volvió paranormal Numeral Volvió paranormal Y la historia de hoy ¿Cómo se titula Majo? La historia de hoy Uy Upa Upa La historia de hoy Hacía mucho que no ladraban Volvieron Sabes que cuando empecé Estaba esperando así Para acercarme Al teléfono Empezó a huyar La perra más grande Que se llama Alma Estaba huyando Y ahorita la agarró Como el haberido No sé Este oye Se llama como Un ente extraño Le puse algo así Porque es la historia Acerca de un ente Que vive en la casa De un amigo Un ente extraño Antes de meternos En la historia Y para no romper el clima Vos sabés que hay gente Majo Obviamente yo creo En que se mueve Una energía especial Por la cual tus perros Ladran Pero vos sabés que hay gente Que cree que vos tenés preparado Un churrasco Como decimos acá en Argentina Un bife Un peso de carne Y cuando vas a contar la historia Reboleás el bife Para que los perros Se vuelvan locos Eso es mentira No, no, para nada Imagínate que voy a estar haciendo eso Con la cara que está la carne además Sí No, ellas son así Son bastante perceptivas En la energía De hecho Yo comentaba el otro día Con determinadas historias Se alteran muchísimo Se alteran muchísimo Y con otras historias más blancas O cuando hay historias muy densas Mi casa también se vuelve densa Pero cuando no cuento estas cosas Es como más tranquilo Entonces me imagino Que ellos de algún modo Deben percibir Me imagino Bueno, vamos a meternos de lleno Con la historia de hoy En vivo Numeral Volvió paranormal María José Roballo Te escuchamos Majo Sí Esta historia Es una historia 100% real Que es de la casa Bueno, no puedo llamarlo amigo Pero es un compañero Que se encuentra en otra ciudad Y me estaba contando Que lo que él recuerda Es que Él ha vivido toda su vida En esa casa De hecho Esa casa la construyeron Sus abuelos Quienes vivieron ahí Luego sus padres Y aún él hoy Que ya tiene su familia Sigue viviendo en esa casa Pero me contó Que hace algunos años Cuando ellos eran Más jóvenes Tenían 18, 20 años Por ahí Sentía como que Todo el tiempo Había presencia De como que Todo el tiempo Los estaban mirando Y me contó El hecho Como que más Marcó Su posadolescencia Que fue un día Cuando él estaba trabajando Dice que Los padres Empezaron a escuchar Gritos Gritos Porque esta casa Es de tres pisos Y empezaron a escuchar Como gritos En la parte de abajo Gritos de un hombre Muy fuertes Y bajaron todos En la familia Pensando que era Mi amigo Que se llama David Que llegaba a la casa Y que lo estaban Asaltando en la puerta Pero al salir Se dieron cuenta Que no era él Que no era nadie Y los gritos Provenían de otro cuarto Y eran del cuarto Del hermano Él tenía un hermano mayor No muy mayor De 21 22 años Quien estaba gritando Como un loco En su cuarto Lograron abrir la puerta Y escucharon Lo que el chico decía Algo le causaba Mucho dolor Y él lo que comentaba Es que había visto No una sombra No una persona Sino que él estaba durmiendo Y como que de repente Sintió una parálisis Del sueño Como que algo había entrado En su habitación Y lo que alcanzaba a ver Era una mano Una mano Que había subido Como desde el pie De la cama Y se le acercaba a él Totalmente Hasta que logró Agarrarlo de la espalda Y cuando voltearon Al chico Realmente Lo que David me dice Que él vio No se lo contaron Él y toda su familia Tenía cinco garras Cinco uñas clavadas O sea Como si le hubieran Clavado en la espalda Y le hicieron Un tremendo Un tremendo Como desgarro Como un aruño grande Y la huella De esa mano Se quedó ahí Como quemándole La espalda Dice que más o menos El hermano Tardó Más de dos meses En poder cicatrizar Esas heridas Y que vieron Que era ahí Que tenía mucho terror Y días después de eso Cuando ya Lograron Evidenciar Que algo pasaba Unas noches después El padre Que dormía Con la madre Obviamente Empieza a gritar También Se despiertan Y cuando prenden La luz La misma mano Le había quemado Todo el cuello Al padre Como si le estuviera Ahorcando Tenía igual Las garras Clavadas En un lado Del cuello Y el resto De la mano Como si fuera Una mano Ardiente Que le quemó Y tenía toda esa marca Como que le hubiese Intentado ahorcar Lo que él dice Es que después De este evento Tuvo mucho miedo Dormían todos juntos Y que él no se acuerda E internacional Fuerte como todas las noches En Twitter Numeral volvió Paranormal Numeral volvió Paranormal Para que escribas Para que comentes Que te pareció la historia Para que arrobes Arroba Josefa Arroba Yo en Twitter Arroba En Twitter Y para que también La sigas En arroba Dama Oscuridad Porque en el Instagram Como ya decíamos antes Hay un material Para ver también Majo ¿No? Si, si hay un material Que está muy bueno Como les digo Vayan a las redes Compartan cosas Escríbanme Y por supuesto El miércoles Nos escuchamos Con otra Maravillosa historia Y si algún día Hacemos algún vivo O algo así Muestro mis perros Para que vean Que no están entrenados Excelente Buenísima idea Te mandamos un beso Majo Bueno Héctor Un beso Que estén muy bien Lindo Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros En Twitter Usamos numeral Volvió Paranormal Si estás ahí Numeral Volvió Paranormal Desde donde nos escuchas Reportate Numeral Volvió Paranormal Y acordate Suscribiéndote A Bebana Radio Nos ayudas a poder Seguir haciendo el programa Quiero decirles Que también estamos Transmitiendo en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Noche Paranormal Noche Night La Noche Paranormal En la Noche Night Con Héctor Rossi Y Mal Martorell Noche Paranormal Noche Paranormal Buenas noches Héctor Soy Benjamín De Florencio Varela Bueno Voy a resumir Una pequeña historia Que me ocurrió Hace varios años Justo estábamos Con mi hermano La mujer Y el cuñado De él Veníamos en un auto Sobre la ruta Centenario Que costea El parque Pereira Antes de llegar A Ruta 2 Hay un molino En el camino Está justo En el parque Hay un molino Y con mi hermano Vimos una fogata De aproximadamente Metro Metro y medio De alto Con gente Bailando A los costados Vestidos de blanco Con túnicas Las mujeres Algunas mujeres En ropa interior O bikini Blancas Estaban bailando Alrededor de la fogata Al lado de ese molino Y Bueno Nosotros Ya habíamos estado En el parque Porque Se nos había ocurrido Ir a dar vueltas En ese En ese bosque En ese bosquecito A la noche Era Pasada la medianoche ya Nos ocurrieron Varias cosas Ahí adentro Posiblemente En otro audio Lo contaré O que se yo Capaz En algún momento En algún vivo Puede llegar a ser Bueno Lo que sucedió Con esta fogata Fue de que Nos dio mucha curiosidad El único que la vio Fue mi hermano Y yo Y volvimos a entrar Otra vez Al parque Y cuando llegamos A la Al molino Nos dimos cuenta De que no había Nada Nada No había cenizas No había fogata No había gente bailando El césped Estaba normal Como que no pasaba Nada Yo Averiguando Un poco Más o menos Creo lo que podría Llegar a ser Me llegaron A comentar Gente Que Que siempre Habla de cosas Así también De que podía Llegar a ser Un aquelarre Una reunión De brujas Y brujos La verdad En ese momento Fue muy Escalofriante Verlo Y esa noche Nos han pasado Varias cosas La verdad El programa Está muy bueno Y espero que Que sirva Para algo Que Que si alguna vez Alguien haya visto Algo parecido En ese parque Que han ocurrido Muchísimas Muchísimas cosas Que lo cuente Buenas noches Y brujos Está muy bueno Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Tras noche Paranormal Es momento De Traer a la mesa Algunas leyendas Urbanas Que nos quedan Bastante lejos A nosotros Pero La construcción De las leyendas Urbanas Tiene que ver Más o menos En todos lados Con lo mismo ¿No? Historias Que han sido Contadas Un boca en boca Que se va pasando De generación En generación Y que cada uno De esos Relatores De la historia Le agregan Un poquito más De picante Y para cuando La historia Llega a nuestros oídos Queremos saber De dónde proviene Queremos saber Si esa historia Es real Bueno Hoy vamos a hablar De doce Historias reales Que se transformaron En leyendas urbanas En la India Y vamos a empezar Derecho Derecho al grano Vamos Vamos a empezar Con la número diez Que habla De la aldea De Kuldara 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 se escribe K-U-L-D-H-A-R-A Kuldara Parece que esta aldea De Kuldara Para los que no saben Para los que no sabíamos Me incluyo en esa lista Fue abandonada Fue abandonada De la noche a la mañana Como muchos otros lugares Alrededor del mundo En el que se registraron Abandonos de ciudades O casi La desaparición De sus pobladores El desvanecimiento De sus pobladores Por causas Obviamente desconocidas Esta aldea La aldea de Kuldara En High Salmer Tiene una extraña Sensación Desolada Que quienes Van a ese lugar Y que lo visitan Tienen Cuando caminan Por sus casas Abandonadas Dicen que este lugar Realmente da escalofríos Se cree Que el jefe De la región Tenía sus ojos fijos En la hija Del jefe Del pueblo Y quería casarse Con ella A la fuerza En lugar de Someterse A su deseo Todos los habitantes Decidieron Abandonar el pueblo Sin dejar rastro De su paradero Para Poder Proteger A esta mujer Esta mujer Que obviamente No quería casarse Con el jefe De la región Y el jefe De la región Además Tenía Una mala fama Decían que era Malvado Así que ella No sabía Cómo podía Terminar su vida Si se llegaba A casar Con este hombre Bueno El pueblo entero Decidió Abandonar Este lugar Sin dejar rastros Y se dice Que Kuldara Fue maldecido Por los aldeanos Porque hasta el día Porque hasta el día de hoy Sigue inhabitado Por humanos Quizás Nadie quiso Ir a habitarla Porque Pensaban Que este lugar Estaba maldecido Más de una vez Más de una vez Hemos hablado Aquí en la trasnoche Paranormal El poder De la sugestión Si ese lugar Está maldecido Nadie va a querer Ir a vivir ahí Por más que sea mentira Y hay datos curiosos Según informes Miembros de la sociedad Paranormal De Delhi Pasaron una noche En esta aldea Y ellos Declararon Que vieron sombras Moviéndose Que escucharon Voces embrujadas Y que encontraron Huellas de Manos de niños En los autos Que ellos Habían dejado A las afueras De la aldea Para pasar la noche Ahí Leyenda urbana Número 9 Jalak Diklaja Hasta hace Poco tiempo Podía leerse En los periódicos De hace unos años Un pueblo cerca De Anand En Gujarat Que prohibió Una canción Una canción De un hombre Llamado Jimesh Reyamilla Jalak Diklaja Porque creían Que esta Esta canción Actuaba como Una invitación A los espíritus Malignos Bueno La gente del pueblo Corroboró Estas afirmaciones Dando ejemplos De casos En los que Por ejemplo Una persona Estaba poseída Después de escuchar Esta canción Prohibir La reproducción De la canción Es totalmente Comprensible Pero la razón Era extraña Isamilla Las letras De las canciones Tienen las palabras Ajaja Que invitan Al fantasma Leyenda número 8 La dama blanca De Shanshai Ban En una zona En una zona Boscosa Fuera de Delhi Es conocida Por sus viejos Y sinuosos Árboles Banianos Muchos consideran Que es un lugar Agradable Para explorar Es un bosque Es un bosque denso Que queda en el corazón De la ciudad Algo de gran valor En un lugar Que es considerado Uno de los más Contaminados Del país ¿No? Pero lo que se vive Cerca de ese bosque De 10 kilómetros De largo Es que La gente se queja De que el Bosque Es el hogar De varios fantasmas Aparentemente Hay muchos mausoleos De los antiguos Santos Sufíes Que están llenos De energías Paranormales Y las personas Que visitaron Este lugar Se han quejado De escuchar Ruidos inquietantes De por ejemplo Alguien llorando O por ejemplo Niños gritando Muchos otros Dicen que vieron Una dama Vestida de blanco Caminando alrededor De los antiguos Árboles bañanos Y árbol de Bodhi Bueno Yo les diría Que busquen La foto De Sunshine Van Para que vean Como luce Sunshine Van O quizás Pueden buscar El dibujo De Mecho But Que son un grupo De fantasmas Traviesos Que roban Peces De las aldeas Viven cerca De estanques Viven cerca De lagos Y causan problemas Inofensivos En general Son Pasan de ser divertidos A molestos ¿No? Para los aldeanos Este tipo de fantasmas Al que le gusta Al que le gusta Comer pescado ¿Por qué? Se los dice Se les dice así La palabra Mecho Viene de Mach Que significa Pece en bengalí Y Mecho But Generalmente Vive cerca De los estanques O lagos del pueblo Que están llenos De peces Este tipo de fantasmas Pide a los pescadores Nocturnos O a una persona Solitaria Que transporta Pescado A darles El pescado Diciéndoles Mach Diye Ya Que significa Dame El pescado Si la persona No está de acuerdo Con darle El pez Los amenaza Con dañarlos A veces También directamente Los roban Los peces De las cocinas De los hogares De las aldeas O de los barcos De los pescadores Más leyendas Urbanas De la India Nos vamos a despedir Con La leyenda De Munochwa En el año 2002 Las áreas Rurales De Uttar Pradesh Entraron en pánico Por una extraña Criatura Que descendía Como un ovni Era una especie De nave Pequeña Con luces rojas Y verdes La gente del lugar Describió A este ovni Como Un halcón Con garras Metálicas Que apuntaban A arañar Las caras De las víctimas Dejándolas Dejándolas Retorcidas Del dolor Muchas personas Estaban tan Aterrorizadas Que los templos Tenían sermones Para alejar A los espíritus Malignos Mientras que Algunos aldeanos Permanecían Despiertos Toda la noche Alrededor de hogueras Con pistolas Con cañones De agua La policía Hizo todo lo posible Para convencer A la gente De que la existencia De esta criatura Era solo un rumor Y que las víctimas Que resultaron afectadas Probablemente Fueron heridas Por una inexplicable Fuerza De la naturaleza Bueno Más amenazador Que el Munchawa Fue el miedo Que creó Porque un aldeano Por ejemplo Mató a su perro Cuando se despertó Por la noche Para encontrar algo Lamiéndole la cara La gente estaba Tan sugestionada Que ante hechos Cotidianos De su vida Reaccionaba Desmedidamente Otro aldeano Empezó a golpear A su padre Confundiéndolo Con este monstruo Por la noche Algunas leyendas Urbanas De la India Todas basadas En historias reales Todas basadas En experiencias Personales No importa el año En el que haya sucedido La leyenda urbana Se transmite Oralmente De boca en boca De padres a hijos De hijos a nietos Y de esa manera Y de esa manera Llegan a nuestros oídos Está en vos Creer o no En estas leyendas urbanas Que están Que se van a quedar Y que van a perdurar Para siempre Y yo te invito a escribir Así llegué Así llegué A la última hora De numeral Volvió paranormal Todos en vivo Y en Twitter Así llegué A la última hora De numeral Volvió paranormal Si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suscribite a Bebana Radio Si no vas a mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor El tuit fijado Estamos muy contentos Porque el Instagram De Bebana Que es Arroba Bebana Punto Radio Superó los 10.000 seguidores Vamos Gracias Gracias a todos Es espectacular Sigan al Instagram De Bebana Arroba Bebana Punto Radio Arroba Bebana Punto Radio Viste que los 10.000 Son como Como el primer escalón Que uno quiere llegar En Instagram Así que Estamos Estamos contentos Porque no lo crean No tiene la misma edad El Instagram Que la radio Claro Es un poquito más nuevo Es más nuevo Vamos a empezar A subir los programas También que colgamos En YouTube Como historias destacadas Para deslizar para arriba Y poder escucharlos En YouTube Desde el Instagram De Bebana Porque ahora que tenemos 10.000 podemos Ahora lo vamos a hacer Quédense con nosotros Ya venimos Bebana La evolución De la radio Viaja a escuchar Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio De lunes a viernes De 9 a 12 De la noche De 9 a 12 De la noche La noche Marcos de Posada Misiones La noche Hola Héctor Desde San Ramón De la Nueva Oran La noche De San Juan Te escucho siempre Prometo que me suscribo Y sigan así adelante La noche La noche El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana Y disponemos Paranormal Por Bebana radio Bebana Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal Noche de lunes Numeral volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Él es el Presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor En psicología Social Magíster En psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y hoy Sigue respondiendo Consultas Es El maestro Antonio Laceras Antonio Estás ahí Aquí estoy Siguiendo el programa Hay dicho Sea de paso La semana pasada Con tanta Actividad Me olvidé Pero Qué bueno el programa Que estás haciendo Ahí en Canal 26 Después de la medianoche Cómo acompaña Vamos Gracias Gracias Antonio Gracias de verdad Por estar ahí también Pero te digo Porque Por la actividad Que yo hago Y sobre todo La noche Mucho no puedo ver Pero te he visto En varios momentos Pero La gente Del edificio Me han hecho El comentario Me dicen Este que está haciendo Es el que Con el que vos Estás en la radio Eso demuestra Que lo están viendo Excelente Es muy lindo Eso Muy lindo Bueno Un saludo Para toda la gente Ahí donde Donde vos estás Bueno Ahora Vamos a abrir El whatsapp Nuevamente 11 27 84 107 3 Preguntas sin red De todo tipo De manera aleatoria Porque saben al aire Como han llegado Y Antonio Responde en tiempo real ¿Estás preparado Para una segunda tanda? Adelante Vamos con ello Adelante por favor Me ha pasado Que he soñado O he visto Haciendo sueños Cosas que van a pasar Y al día siguiente Pasan O a los dos días Me ha pasado Que un tío De mis nenes Estaba enfermo Y yo en el mismo suelo Cuando me acosté Lo veía clarito Así como estaba vestido Como se vestía Y como que me decía Me voy Y al otro día Me voy a trabajar Y a las dos horas Me entero Que había fallecido Por muerte súbita Y yo me levanté Con esa sensación Cuando alguien Se despide Así Pero vivíamos En la misma casa En lo que menos Hice ir A ver Cómo estaba Esa persona Y a las dos horas Me entero Que había fallecido Después me ha pasado Que me acuesto Así a la noche Normal Como todos los días Y siento Que Que a alguien Le va a pasar algo A una persona especial Y me despierto Llorando O angustiada Asustada Y al otro día Me entero Que le pasa algo A ese ser Querido Que yo quiero Y Es como que Lo siento Que como que Prevengo Que es lo que va a pasar Pero no sé En realidad Que es Y quería saber Qué significado Qué significado tienes Bueno Escuchaste Antonio ¿No? Absolutamente Primero No hay duda Que nuestra Ollente Es lo que nosotros Llamamos Una persona intuitiva Ya sensible Con una sensibilidad Extrasensorial Que le permite A través de los sueños Producir El fenómeno Que en parapsicología Llamamos de Precognición Es decir El conocimiento Cierto Tan cierto Que en uno de los casos Ella dice Vía a la persona Hasta cómo estaba vestido El saco blanco O sea Conocimiento cierto De un hecho futuro Que no puede ser Obtenido Por deducción Por razonamiento Por inferencia lógica Porque Siempre decimos Claro que uno Conoce cosas Del futuro Si hoy Estoy en el día 8 Mañana va a ser 9 Conozco que Pasado mañana Los días van a tener 24 horas Igual que ahora Pero no es De lo que estamos Hablando Estamos hablando De aquello Que uno No puede Deducir Por razonamiento Ahora Estos sueños Se llaman Sueños Precognitivos Parapsicológicos Ya fueron Ya fueron Investigados Y estudiados Hacia los años 40 1940 Por el más grande Psiquiatra que tuvo Europa En toda esa época Que fue Carl Gustav Jung El psiquiatra francés Es suizo Jung Directamente Los llamó Sueños Parapsicológicos Y hasta Los dividió Hablo de sueños Parapsicológicos Y de sueños Proféticos ¿A qué se refiere Con sueños proféticos? Cuando yo Me despierto Y recuerdo El sueño De algo Que le puede pasar A mi familia A un grupo social Donde yo estoy El club Una comunidad Entonces Jung Lo llamó Sueño profético Porque dice No tiene que ver Ya conmigo O con una persona En particular Sino con todo un grupo Y A su vez Un tercer tipo De sueños Que los llamó Anticipatorios Que hay Eso ya tiene que ver Con el talento De lo inconsciente Ya no es parapsicológico Es nuestra capacidad Inconsciente Que Nos alerta Sobre algo Que conscientemente No nos estamos Dando cuenta No es el caso De nuestra oyente En el caso De nuestra oyente Claramente En todos los casos Demuestra Su capacidad Extrasensorial Para conocer Cosas que van a pasar En un futuro Más o menos cercano Ya dice A los dos días A las dos horas Pero No deja de ser Un fenómeno Parapsicológico Activo Consultas Que llegan En tiempo real Al once Veintisiete Ochenta Y cuatro Ciento Siete Tres Buenas noches Quiero hacer una consulta Y pedirle Preguntarle Mejor dicho Que cuando uno Suponete Tenemos que esperar Unos análisis De mi hermano Para ver Que el resultado Sale Y yo me enteré De la noticia Y bueno Me puse a rezar Y me arrodillé Le supliqué Que estos análisis Salgan bien Que se haga su voluntad Y me arrodillé Me desahogué Lloré Y me sentí Como un Algo en mi pecho Algo raro Con la forma Que me arrodillé Y mi mamá Lo mismo Estaba rezando Con la virgen Y cuando se enteró De los análisis De que se trataba La enfermedad Mi mamá Dice que sintió Que le arrancaron Algo así Del pecho Y se puso Tomás Quisiera saber Que se hace En estas situaciones A que se quiere referir Bueno Entiendo que preguntas Sobre esa Esa sensación En el pecho Mientras rezaban Y el hermano Con un pronóstico Complicado Claro El pecho Es el centro De la angustia Justamente Fíjense Que la palabra Angustia Viene De Angostar Y ese es El gesto Que hacemos nosotros Cuando estamos Angustiados Un gesto Que es De achicar El tórax Precisamente De ahí viene Angustia Y tiene que ver Con una sensación Que se da En medio Del pecho Del pecho Casualmente Y digo Lo de casualmente De manera totalmente Irónica Las casualidades No existen Casualmente Lo que En el En la cultura En el conocimiento Esotérico Indú Llamamos El chacra Del pecho Es el chacra De las emociones De los sentimientos Es el lugar Donde está Acumulada Esa energía Que tiene que ver Con sentimientos Con emociones Con dolores Con sacrificios Con esfuerzos Y acá se da Perfectamente Un familiar Las personas Rezando Para que esos análisis Salgan bien Bueno Pero parece Que salió mal Y entonces La oyente explica Mi madre sintió Que algo le arrancaban Bueno La famosa Nuestros padres Abuelos Y antes Tenían la famosa Expresión Me arrancaron Algo del pecho Me arrancaron El corazón Bueno En realidad Lo que se refiere Es que se produce Realmente Una sensación Punzante De que Algo Ha salido Ha sido expulsado Del centro Del pecho Eso es El chakra Cardíaco El chakra De las emociones Y obviamente Cuando tenemos Esas sensaciones Significa Que ese centro De energía Se ha desarmonizado Hay que hacer El trabajo Adecuado Para armonizarlo La armonización De los siete chakras Pero En este caso En particular Era cantado Que ese Es el lugar Donde lo iban a sentir No No se trata De que Porque hay alguien Que sea más creyente Menos creyente No, no Ese es el contexto En el que Ocurrieron Estos hechos Pero Ese chakra Se activa O se desactiva Según las emociones Que vamos Atravesando Es Antonio Las Heras Usamos Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Hola Soy Raquel De la Ferrar Mi consulta Es Que tuve Un sueño Lo llamo Sueño Pero para mí No era sueño Porque sentía todo Escuchaba Que yo estaba En mi habitación Y mi hijo De 19 Y el de 14 Estaban en el living Mirando Jugando la play En esto yo Siento que alguien Me aprieta mi pierna Pierna izquierda Y con la mano derecha Hace que toque la cara Que precisamente En esos momentos Mi padre estaba Este Pasando un mal momento De salud Este Y hacía que yo Con la mano Derecha Izquierda Perdón Lo tocara Y sentí la cara De mi papá El rostro De mi papá Frío Frío Y yo luchaba Que por querer Llamar a mi hijo Me quería mover Estaba de costado En la cama Y con la mano Izquierda Le tocaba El rostro A mi papá El cual mi papá Obviamente No estaba a mi lado Estaba en su casa Y a los dos Dos días Este Mi papá Se pone muy mal Muy 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 mal Lo llevan mis hermanas A la clínica Y lo internan A todo esto Este Me dejan Para que Le dé una medicación Vía oral Yo Y las enfermeras Le pongan El resto de la medicación Que le hacía falta A la cual Mi papá A la mañana siguiente No lo puedo despertar No lo puedo mover Y me asusté muchísimo Por suerte Toda esa situación Pasó Quiero saber Que Que fue Eso Lo que me pasó Que Que fue Lo único que yo puedo decir Que de repente Mi papá Mientras que estaba Atendido por mis hermanos Este No salía a flote Con su salud Alicia Jiménez Fue quien me recomendó A radio Me gusta Y hace tres días Que estoy escuchándola Bueno Antonio Escuchaste ¿No? Que mejor ejemplo De que Ese Padre Ese hombre Que estaba siendo atendido Por otras personas Pero De manera Parapsicológica Telepática Se comunica Con La persona Con la hija En este caso Con la persona Que él quiere Él necesita Ser ayudado Por esa persona Fíjate Que interesante Que nuestro oyente Dice Bueno Era un sueño Pero no era un sueño Claro Lo que llamamos Estado crepuscular Ese estado crepuscular Es un estado En el que Estoy dormido Pero estoy despierto Me estoy despertando Claro Típico estado Modificado De conciencia Ideal Para que se concrete Un hecho telepático Instalado Por la relación Afectiva En este caso Padre Hija Ese hombre Que sabe Que no está bien Quizás inconscientemente Quizás conscientemente No parecía que estaba bien Pero ya se estaba desencadenando Un padecimiento Que incluso Lo lleva A ser internado Entonces De manera Inconsciente Siempre hay que señalar esto Estas cosas No es hechas a propósito No es que Conscientemente El hombre pensó Y dijo Voy a Transmitirle a mi hija Que venga Porque esto No le tengo confianza No Esto es inconsciente Va de inconsciente A inconsciente Pero obviamente Después Hay que Tiene que pasar A la conciencia De la persona A la que uno se ha comunicado En este caso Nuestra oyente Que Va y hace Lo que tiene que hacer Bueno Lo acompaña Ella misma cuenta Le di El comprimido Me asusté Porque en un momento No se despertaba Pero salió a flote Todo bien Si Ese hombre Reclamó por alguien Ese alguien fue Y eso desencadenó Que las cosas Fluyeran adecuadamente Señoras y señores Yo les digo a todos Que obviamente Van a quedar preguntas Sin responder Porque contesta una Y llegan tres Contesta una Antonio Y llegan tres más Vamos a poner la última Por hoy Pero que todos sepan Que no es la última Que tenemos Tenemos más Que no se borran Que no se tiran Que se guardan Para próximos programas Seguir respondiendo ¿Estás de acuerdo Antonio? Totalmente Por supuesto Bueno vamos con la última Del día de hoy Que llega al 11 2784-1073 Y saben ustedes Que también pueden dejar Su pregunta Con el hashtag Numeral Volvió Paranormal Numeral Volvió Paranormal Y Y la última Que yo también Te quiero agregar Porque lo que estoy viendo Mientras hablo con vos Y escuchamos las preguntas Que van quedando grabadas En el Whatsapp Veo que hay mucha pregunta En relación a la cuarentena Más allá que ya lo hemos hablado Te lo voy a volver a preguntar hoy Sí, sí Con personas que Están Sintiendo O experimentando Fenómenos Paranormales O parapsicológicos En el encierro En su casa Que nunca habían vivido Ninguna experiencia Sobrenatural Por decirlo de alguna forma Y que ahora Desde que están Tantos días en su casa Han empezado a escuchar Sonidos que antes No escuchaban O visto Presencias O por el rabillo del ojo Cosas que antes No veían Te lo vuelvo a preguntar Porque quizá Tiene que ver con Esto de que ahora En realidad Estamos más atentos A lo que antes Quizá estando en casa Distraídos Cansados Después de trabajar Tantas horas Solo nos limitábamos A lo básico Comer Ducharnos Y dormir ¿No? Bueno Dijiste comer ¿Qué dijiste después? Una ducha Y a dormir No Yo te voy a agregar La más importante Esas tres Y muchas horas Mirando el celular Y la tele Tal cual Ahí está Entonces claro ¿Qué se ha dado? Primero Un cambio repentino De vida Que ni siquiera Nos avisaron Vea Mire que dentro De un mes Mes y medio Van a entrar en cuarentena No, no Fue una cosa De un día para el otro Prácticamente en todo occidente Así que lo que vos estás preguntando Es válido Para oyentes De todo el mundo Que nos estén escuchando Entonces Ese Ese aislamiento Provocado De manera No deseada No es Que se trata De diez personas Que decidieron Ir a pasar Un mes Encerrados En un monasterio Trapense No Tuvieron que quedar Donde estaban Ese poder hacer Y ahí empiezo Y ahí empiezo A reencontrarme Con todas Aquellas cosas Que a lo largo Del historio De la humanidad Nos acompañaron Pero que desde Hace unas cuantas décadas Nos habían dejado De acompañar Por el vértigo De la vida Por ejemplo Sonidos Sonidos Observaciones Observaciones Imágenes Sombras Palabras Todo eso Formó A lo largo De la historia De la humanidad Formó siempre Parte De todos los seres humanos Ahora Al regresar A un estado De más serenidad Pero a su vez De un cierto nerviosismo Esa combinación Y de tener tiempo Nos vuelve a todos Mucho más sensibles No hay necesidad De ser parapsicólogo Ni mago blanco Ni esoterista Vuelve a cualquiera Más sensible Y le permite Encontrarse con cosas Que antes Como bien dijiste No había atención Suficiente para ello La última Hola Héctor Soy Fernando Taxista Del año 92 Fallece mi padre Y bueno La noche posterior A que falleció mi padre Mi mamá estaba sola Conmigo Vivíamos los dos solos Y yo en mi habitación Siento que la cama Se hunde al costado mío Y que Y me dio mucho miedo Transpiraba del miedo Y en eso siento Que me acarillan la cabeza Y siento la voz De mi padre Que me dice Cuidá mamá Bueno Es un caso similar A otro Que ya hemos escuchado En el programa Donde Distintas personas Viven la experiencia De ser visitados Por un familiar Que acaba de fallecer Pero me parece Magnífico Que se repita Néstor Porque Esto es muy útil Porque si no parece Que estamos hablando De cosas Que ocurren Muy esporádicamente Una en un millón No mentira Hagan el cálculo estadístico De que probabilidades hay De que Dos oyentes En términos de una semana Hayan Comentado algo parecido Esto demuestra Que este tipo De fenómenos Son muy frecuentes Fenómenos Parapsicológicos Que duda Cabe aquí En el caso De nuestro oyente Que el padre Fue a despedirse Por eso también La cama se hunde O sea Se sentó Como cualquier padre Cuando va a hablar Con su hijo Se sienta A la cama De su hijo Le pone la mano En la cabeza O en el hombro Bueno Querido Mirá que me voy De viaje Cuidá mamá Confío en vos Bueno En este caso Era que desencarnaba Un viaje Al otro oriente Al más allá Muy bien Pero el planteo Fue el mismo Ahora Fíjate la realidad Del hecho Que dice el oyente Empecé a transpirar O sea Una clara reacción Del sistema nervioso Hasta el miedo Bueno Este Este tipo De situaciones Donde Alguien Que ya desencarnó O está por desencarnar Se acerca A los seres queridos Para despedirse Para dar una indicación Esto es Muy Muy frecuente Y no hay que asustarse En realidad Habría que asustarse Cuando no nos ocurren Estas cosas Porque estas cosas Forman parte Por más que las llamemos Paranormales Pero ocurren Son parte de la vida Cotidiana Y es muy interesante Que nuestros oyentes Aporten estos Estas experiencias Y yo les agradezco A todos Por animarse La próxima edición El próximo jueves Seguimos Si te parece Porque debe haber Más consultas Para seguir contestando Si, si, si No vamos a dejar Frustrado a ninguno Estaba diciendo Que nos manden Los mensajes Pero los contestamos Estaríamos mal Así que Vamos a contestar Todos Y después Más adelante Seguimos tratando Temas de los enigmas Y misterios Antonio Como siempre Gracias por estar ahí Dame tus redes Para que la sigan Directamente con vos Como no Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram Me encuentran En A las Heras Uno A las Heras Con el número Uno La página Facebook Antonio Las Heras Y mi página Web Antonio Las Heras Punto Com Un abrazo Gigante Y nos escuchamos El jueves Luminoso abrazo Para todos Y cada uno Y el jueves Regresamos A A la contienda Si señor Un abrazo Abrazote Gracias a todos Por estar ahí Por preguntar Numeral Volvió paranormal Numeral Volvió paranormal La noche Night Es Noche paranormal Llegó el momento Todos Y todas Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia Central Estreno Numeral Volvió paranormal Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia Central Estreno Numeral Volvió paranormal Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Lista Para la historia Central Estreno Numeral Volvió paranormal Gracias al querido Gracias al querido Fernando Quiroga Que escribió esta historia Real Para el periódico La Nueva Y que hoy se transforma en historia central Y también un abrazo grande a Piru Que hoy estuve en su casa Porque Lo voy a contar Me va a entallar unos sacos Que me quedan gigantes Para el programa de tele Así que le mando un beso Piru La verdad Yo no puedo creer No tenía Pero le voy a pagar No es que de onda Ya lo sé Pero no te quería cobrar No me quería cobrar Bueno pero yo le insistí Así que Piru Gracias Y a Mariano también Su pareja Son un amor los dos Y a Nisa Que es su perra Que me olía Me chupaba las manos Obviamente yo tenía dolor A mis gatos A nuestros gatos Así que fue Estaba como enamorada La perra Mi amor Hermosa Bueno gracias a Piru También por la buena onda Y a todos ustedes Numeral volvió paranormal Señoras y señores Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De El Baqueano Historia reciente En plena cuarentena El jueves 9 de abril Se comunicó A la redacción Del diario Felipe Horacio Crocheante Un empresario Santafecino Residente En la provincia De Córdoba Quien De paso Por Bahía Blanca Y advertido Por un familiar Bahiense De estos espacios En el diario Solicitó hablar Con quien Suscribe En una muy personal Búsqueda de respuestas Ante una situación Recientemente Vivida Y que aparentemente Tendría Características Sobrenaturales Le agradecí La confianza Depositada Pero intenté Desistir De la conversación En ese punto Explicándole Que simplemente Soy un cronista De vivencias No convencionales No alguien Que puede Brindar luz A sus vivencias Particulares Un poco Desanimado E insistente Me pidió Media hora De mi tiempo Para tomar un café Y contarme Accedí a regañadientes Estaba cerrando La edición De un relato Anterior Pero como La redacción Estaba avanzada Acepté En buen grado Siempre Evalúo La posibilidad De sumar Una nueva Historia Y esta No fue La excepción Mi entrevistado Porque en eso Se transformó Cuando nos sentamos En un popular Café del centro Era enérgico E inquieto Pero incapaz De mentir No encontré Fisuras En su narración Claro Y conciso Refirió Lo vivido La noche Del 5 de marzo De este año Cuando se encontró Cara a cara Con lo inexplicable Felipe tenía Que llegar A Alpachiri Por cuestiones Familiares Salió de Santa Rosa Luego de un descanso De más de 12 horas Venía de Córdoba El corazón De mi país Como le gustaba Llamar a su provincia Adoptiva Una mezcla De mandato familiar Y descubrimiento Personal Había hecho Que ame Profundamente La tierra Del cuarteto Y paisajes Inolvidables Sin embargo El hermano Natural De su madre Único Sobreviviente De desaveniencias Familiares Del ayer Había fallecido Recientemente Dejando una línea Familiar En Alpachiri Que quería Comunicarse Con su madre Fue así Que Cumpliendo Con el sueño De su vieja Iba a encontrarse Por primera vez Con sus primos Lamentaba No haber conocido A su tío Pero iba a enmendarlo Fraternizando Con su familia El asado Pampeano Tiene fama De ser uno De los mejores De la extensión En la tierra Adentro Por lo que iba Más que dispuesto A celebrar El encuentro Entre Dolas Y Macachín Había un extraño Banco de niebla Por lo que bajó La velocidad El verano Comenzaba a hundirse En la leve depresión Otoñal Y a esas horas El universo Lo reafirmaba En silencios Opresivos Cruzó Macachín En la quietud De la madrugada Y saliendo Por Rivadavia Así el nombre De la arteria Que se convierte En ruta Un golpe Un súbito Sobresalto Alteró La mecánica Del auto Como si hubiese Pisado algo Irregular Y pesado Felipe Paró Rápidamente En la banquina Sintiendo O intentando Sentir Con cada fibra De su cuerpo El origen De tal Confusa Situación La noche De luna Generosa Le devolvió Postales De calma E incertidumbre La linterna Del celular Era potente Pero no Para barrer La senda Y sus sombras Felipe Prestó atención A un túmulo Algo extraño Y fantástico Que parecía Moverse En la oscuridad Entre sutiles Gorgeos A sus espaldas Mientras Escudriñaba Ese incómodo Punto ciego Un carrapeo Lejano Lo sacó De eje Giró Sobre sí Mismo Y alarmado Comenzó A ver Una forma Que se acercaba Con parsimonia Y decisión Y alarmado Comenzó A ver La forma Pantalón De fagina Boina Y facón Cruzado Un anciano De edad Imposible De determinar Los rasgos Ajados Por temporadas De sol Inmemoriales Acento Del lugar Quijada Fuerte Y mirada Penetrante Se le quedó La máquina Don Refirió El lugareño Con voz segura Y voluntad De ayuda En realidad No Se encontró Respondiendo Felipe Al tiempo Que comenzó A sentir Un inmenso Alivio Se deshizo En explicaciones Que no hilaban Se dio cuenta De que estaba Visiblemente Nervioso El vaquiano Lo miraba Fijo Con adusto Pero sincero Gesto De comprensión Quédese Tranquilo Suele pasar Por acá Si es creyente No tiene por qué Entrarle el miedo Expresó El hombre Sin inmutarse Felipe Parpadeó Molesto La incomodidad Que creía Haber dejado Atrás Ante la pasividad De su interlocutor Volvió A embargarlo Sintió Un leve Y sutil Escalofrío En la nuca Como si la lengua Bífida Del diablo Lo saludase Antes de aparearse Disculpe No le entiendo Visiblemente molesto Felipe tragó saliva Y enfrentó La mirada Gentil Del hombre Este Notando la incredulidad Y el desdén Sonrió Con esa certidumbre Lejana Que dignifica A los hombres De tierra adentro Frente a la estupidez Pretenciosa Usted Desconoce La historia De la cieguita Balbuceó El pampeano Entre dientes Mientras apretaba Entre los labios Morados El mentolado Sucio Que había Encendido La verdad Que sí Refirió Felipe Sin molestarse En flanquear Su molestia Levantó El celular Al darse cuenta Que no tenía Señal Y solo Vio en el reflejo Del espejo Negro De la pantalla Que se estaba Apagando La devoción Ojerosa De su rostro Temeroso Suba Y arranque Tranquilo Tenga fe Y va a llegar A destino Sentenció El baquiano Y sin más Preámbulos Arrojó La colilla Del cigarrillo Felipe afirma Que la brasa Ya llegaba Al filtro Que no recuerda Haber estado Tanto tiempo Hablando Con el extraño Interlocutor Muy curioso Y se marchó Saludando Gentilmente Yo lo vi Perderse En la sombra Me relata Felipe Después de la segunda Taza de café Negro Y dos cigarrillos Afuera Y ahí En realidad Comenzó Lo más complicado Del viaje Felipe sacudió El celular Y se iluminó El ambiente El aparato Había experimentado El equivalente A un bajón De tensión De repente Y sin tocar El comando De luz El celular Estaba en la mínima Expresión De luminiscencia Como si su carga De batería Estuviera cerca De expirar Al minuto Rebozaba De vida De golpe Como fuere Entre luces Y oscuridades Inexplicables Felipe subió Al auto Y lo puso En marcha En un instante Con el rabillo Del ojo Vio O creyó Ver Aún hoy Se lo cuestiona En donde antes Había divisado El túmulo Que se movía En sombras Un desplazamiento Que lo asustó Algo Que se deslizó Entre la maleza Para no aparecer En los haces De luces Del auto Algo que estaba ahí Hasta ese momento Resulta que cuando El paisano Ese vaquiano raro Me habló De tal cieguita No solo no le di crédito Sino que ni siquiera Reparé en lo que decía Felipe Corochante No dejaba De sincerarse Era como si Antes de compartir Ese café Hubiera evitado Hablar del tema Quería llegar A lo de mis primos Y la situación Me parecía increíble No soy supersticioso Pero debo confesar Que me dio temor Lo que ocurría Una sumatoria De cosas Y supo de la cieguita Inquirí con premura Sentí que tenía Que llegar Al meollo De la situación La historia Dice que en la zona De Alpachiri Está enterrada Una cautiva Del cacique Paine Felipe bajó la vista Y habló Como en sueños La tradición Refiere que es La madre huinca Del cacique Mariano Rosas O Paguitrus Para su pueblo También dicen Que Paine Le arrancó los ojos Para que no escape Con su hijo Que un lugareño Le cosió los párpados Y que murió De tristeza Sin poder llorar Usted entonces Asegura Que la cieguita No es un mito Sino una aparición Afirmé Más que preguntar Queriendo llegar A lo que sentí Que venía Lo más sabroso De su relato A diferencia De lo que creía A Felipe Se le llenaron Los ojos De lágrimas Arrancó el auto Con el corazón A galope Ese movimiento En la maleza Lo alertó Hasta las vísceras Sentía náuseas Experimentaba Un mareo infrecuente Con un sopor Peligroso Tenía miedo Aceleró Con ansias De llegar Al pachil Cuanto antes Miró El reloj De su celular Y daba A las 3 De la mañana Sintió Nuevamente El golpe En el auto Gritó Y volanteó Por un instante En el giro caótico Vio a la criatura Que describió Con horror Al frenar El trompo Entre gritos Y vapores En la oscuridad Salió del auto Alumbrando con el celular Y llorando a mares Frente a él A tan solo unos metros Estaba la encarnación De una pesadilla La criatura Que describe No me diría Más de un metro cincuenta Pero entre los harapos Que arrastraba Y el rostro desencajado En una descomunal Mueca abierta Cerosa Y expresionista Daba terror Ya al divisarla De lejos Felipe corrió Hacia la banquina Y resbaló Hacia atrás En el barro Y la vio acercarse Rengueando Parecía que no podía Cerrar la boca Congelada En una mímica bestial Absorto Pudo comprobar Con horror Que babiaba La cieguita Lanzaba unos quejidos Buturales De los que el propio Diablo Se hubiese espantado Los ojos O donde hubiesen estado Dos moretones Desprolijos Cocidos Con hilo de cuero Grotescas cicatrices Que ya habían olvidado Sus naturalezas De párpados Aboyados Aún impresionaban Por el temblor Le extendía Los brazos A Felipe Y este Por la mueca Grotesca No sabía Si reía O lloraba Pero si recordaría Después Que el sonido Vaporoso Asemejaba A un grasnido Irregular Y continuo Que cuando se quedaba Sin aire Sonaba a estertores Desinflados Cuando Felipe Creyó desvanecerse Sintió un brazo Que lo levantaba Se incorporó Con miedo Y el baquiano Que antes Lo había encontrado Estaba de pie A la vera De la ruta Asistiéndolo El hombre de campo Lo cargó Como si fuese Un niño Felipe Notó Que las fuerzas Se le iban del cuerpo Y que el sopor Lo invadía A lo lejos Un trueno Marcó La línea divisoria Entre el caos Y la calma Que precede A la tempestad Y la lluvia Comenzó a baldazos Sintió Como su cuerpo Volvía al auto Pero del lado Del acompañante Vio O creyó Ver Al baquiano Luego de cargarlo Recortado Entre los furiosos Relámpagos Levantando los brazos Ante los elementos Arrojando sal En la tierra Vio O creyó Ver A la cieguita Caminando En cuatro patas Como una bestia Saltando Sobre el hombre santo Que con un gesto Del puñal En el aire Haciendo la señal De la cruz La desintegraba En refusilos Que hacían que la noche Pareciera día Sintió alivio Al notar En el reflejo Del vidrio Del auto Las luces De una ambulancia Como así también Las manos De los médicos Asistiéndolo En el vehículo Hacia Alpachiri Sintió alivio Sintió alivio Y emoción Al reconocer A sus primos En una sala médica Y relatar La curiosa vivencia Y entre mates Abrazos Y emociones Sintió terror Y alivio A la vez Al recibir La última revelación Inesperada En el álbum De recuerdos Que prepararon Para que lleve A su madre En la primera hoja Arriba de la dedicatoria Estaba la imagen De su tío A quien nunca Había conocido Desde la fotografía Con la ropa De fagina Boina Y el mismo Facón cruzado Sonreía El vaqueano Esta historia Es real 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 Fernando Quiroga Para la nueva De lunes a viernes De nueve a doce De la noche De nueve a doce De la noche La noche La noche La noche Hola Héctor Estamos escuchando De acá La noche La noche Con Arroba Héctor La noche Con nuestra compañía De todas las noches La noche La noche El ritual Radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres De la mañana El bonus Paranormal Por Bebana Radio Son super aplausos Para vos Porque una noche más En esta super noche De lunes Somos tendencia En Argentina Numeral Volvió paranormal Numeral Volvió paranormal Tendencia En la República Argentina Como siempre Sigan tuiteando Porque ya Empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir juntos Hasta las tres De la mañana Acá en Bebana Radio Numeral Volvió paranormal Numeral Volvió paranormal Yo voy al canal 26 Ahora mai Ok Bueno Genial Te vamos a estar viendo Pero Hay muchos que no sabían Que había vuelto La trasnoche paranormal Y que vos se lo cuentes Vos digo vos Que estás escuchando Ahí del otro lado Que vos se lo cuentes Es fundamental Porque parte de la ayuda Que te pedimos nosotros Tiene que ver con eso Con que puedas difundir Con que puedas contar A la persona Con la que escuchabas Quizás la radio Y ahora vos te enteraste Y el no Ella no Bueno Tira un mensaje Tira un whatsapp Hacete una publicación En facebook Hacete una publicación En instagram Che chicos Saben que volvió Otras noches paranormal Si descargate Arroba Bebana Radio Y ahí podes mandar un link Para que vengan Este Más oyentes Y si vienen más oyentes Podemos sostener Nosotros la suscripción De 150 pesos por mes Cuanto más seamos Menos vamos a A tener que pagar por mes Así que 150 pesos Es lo que hoy Te estamos pidiendo Que vos puedas Darnos una mano con eso Suscribite Paso Paso centu creo Paso centu y me distraje Bueno suscríbite 150 pesos por mes Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Efectivo Como quieras Danos una mano Gracias Gracias totales Como me voy Abre la ventana Y llega una vez más Él viene volando Pero es una águila rara Esta ¿Por qué? Vuela y tiene abajo Una ala Una ala Una ala se dice No Se dice un ala Azul Una ala Un ala De color del cielo Se dice el ala No Regla gramatical Cuando Una ala Pero la puta madre ¿Me podés escuchar? Si te estoy escuchando Google sabe más que yo Si claro No Escuchame Cuando el Cuando es Es como una ala Se dice una ala Mirá Un ala se dice Se puede decir De las dos maneras Porque es una ala Con a Pero se puede decir De las dos maneras Es como una ala De pollo humana Además no existe una cura Para una ala rota Una ala Bueno dice acá Hay que llamar a Nico Paulini Hay que se puede decir De las dos maneras A ver Para Aguantá acento Una ala Para mí Hay que llamarlo a Nicolás Paulini Porque él tiene la posta Para eh El ala A ver como se dice El ala o la ala El femenino En el caso En relación con esta problemática Si escribir el ala o la ala Algunos ejemplos El ala La ala Se puede decir de las dos Mirá El ala del avión El ala del pájaro Esa ala Aquella ala La ala El ala es inmensa El ala Bueno no Por lo tanto La forma La ala No está correctamente escrita O sea Estamos buscando una ala Una ala Bueno no sé Señoras y señores Él viene volando Con una ala desplegada Y la otra La tiene Este agazapada Porque trae un termo de mate Es un águila Muy bien No sé como carajo Hace para volar Arroba Cento el águila Bienvenido Muy buenas noches Héctor Buenas noches Maya Cada uno de ustedes Completamente feliz Vivo Presente Acá Tomando mate Tenés razón ¿Cómo se dice? ¿Un ala o una ala? Un ala Un ala Bueno Cento está conmigo Cerralo acá Un ala Entonces Perfecto Bueno Llegó con un ala Desplegada y un ala Con el mate Y con muchas ganas En el pico De hablar Del tema De hoy En este Qué descriptivo Estás hoy Sí En este super lunes Hablar de jugar en equipo A ver Qué conductor Maya La verdad Yo estoy sorprendido Nunca se queda sin palabras Yo no sé hacer nada Yo quiero decir la verdad Yo no sé hacer nada Se me queda el auto Tengo que llamar a alguien Que me arregle No sé hacer nada O sea quemo una lamparita No la sé cambiar Se rompe Pero esto Esto me gusta hacerlo Que es hablar 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 Acá me siento cómodo Bla 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 Chamullero es un chamullero No hay chance Que yo me quede sin palabras O sea Nada De alguna manera Seguimos hablando Por eso te decía Hablando de hablar El pico En este caso Del águila Lo vamos a usar Para hablar De jugar en equipo Porque A ver En épocas Totalmente individualistas Como estas que estamos viviendo E incluso Se da como la paradoja ¿No? Encerrados en nuestras casas Aislados Pero que Desde la parte emocional No te podes aislar mucho Porque evidentemente Estás aislado físicamente Pero la parte emocional Hasta psicológica Necesita el intercambio Con otros ¿No? Y sobre todo En estas épocas Están surgiendo Muchos proyectos Que tienen que ver con O buscar una vuelta económica A la pandemia O Desde un lugar Super creativo Jugando en equipo ¿No? No sé quién dijo La frase Que nadie se salva solo Pero algo así Era la frase No me acuerdo Pero en equipo Es cierto Que se logran Cosas mucho más grandes Y Que se sostienen En el tiempo Conocen tú Ah, perdón Ah, no, pero qué Sí Sí, 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 perdón Adelante No, es que somos seres sociales Por naturaleza Digo, ¿no? Somos No somos solos No podemos Ningún hombre es una isla También Es otra frase Muy conocida Porque justamente Nos nutrimos Los unos de los otros No Hasta en una En una construcción ¿Quién puede hacer una casa solo? Nadie puede hacer una casa solo ¿Entendés? Siempre vas a necesitar otro Que te sostenga La viga Que te Que se Te martille el El coso Siempre en conjunto Y en equipo Vamos a sacar cosas Mucho más positivas Que solos Exactamente Y por otro lado Forma parte De la naturaleza Humana De la naturaleza De la civilización Humana Uno Bueno, esto también Lo hemos aprendido Básicamente En educación cívica El hombre es un ser social Claro Y por ser social Digamos Es un ser dialogal Comunicador Entonces Creo que A partir de lo que comunicamos No solamente Digamos Con las palabras También lo comunicamos Con los hechos Y lo comunicamos también Digamos Con los ideales Con las búsquedas Que tenemos Este De concreción Y de transfinalización De nuestra condición humana Y eso no lo podemos hacer En soledad O en solitariedad Eso necesariamente Necesita siempre Una corresponsabilidad Una complementaridad Y creo que Una de las riquezas Más grandes Más grandes que nos llevamos De la historia Cuando ya dejamos Ya dejamos El paso a otros Y nos toca Bueno Llevar Llevar nuestra vida A la transfinalización Que es la muerte Y mucho más allá Es el recuerdo Que dejamos en otros Y cómo dejamos Ese recuerdo Por haber Compartido Los mismos sueños Y haber batallado Las mismas batallas Creo que Aprender a jugar En equipo Es el síntoma Más grande De madurez Y equilibrio Que una persona Puede tener Porque primero Tiene una sana Ubicuidad Digamos De sus condiciones Para no apabuzar Al otro Y por otro lado Tiene una sana Mirada En humildad De su necesidad De poder Aprender Y también De poder Tener nuevas herramientas Que le permitan crecer Y hacer crecer Todo lo que tiene Por delante Y también Me sumo a esto Genial Que está diciendo Sentu Y también Digo Aprender a A reconocer Las propias limitaciones Que está bueno Que uno Que se yo Sepa decir Bueno esto lo hago bien Pero esto no Mejor que lo haga Otra persona Que sea más idónea Eso también es Trabajar en equipo Aceptar que uno No puede No puede hacer todo Y la verdad Aprender a construir Desde ahí No hay nada más lindo Ni más satisfactorio Que trabajar en un equipo Que está aceitado Y que Que da resultados Positivos siempre Eso la verdad Que es Muy recomendable No está bueno Quedarse solo Hacer las cosas Porque a mucha gente Le pasa que hace las cosas Solas Hay gente que no sabe Jugar en equipo Exacto Porque cree que hace Mejor que todos O a su manera Es la única manera Y también es Correr un poco el ego Y decir No pará Quizás no lo hace De la misma forma que yo Pero el resultado Que obtiene Es mejor Claro Claro Yo aprendí Yo durante mucho tiempo Creí que sabía jugar en equipo Pero me di cuenta que no O sea Podía jugar en equipo Como en los campamentos Con Centu Cuando yo era un adolescente Cuando empecé a estudiar esto Cuando me empecé a dedicar a esto Se me dificultaba jugar en equipo Porque soy muy autoexigente Y por ende muy exigente con los demás Y muy abarcativo Claro Entonces Eso genera roces Cuando vos al otro Le pones la vara No porque yo sea mejor Sino porque es mi manera de trabajar Le pones una vara muy alta El otro se puede sentir mal Claro Entonces Yo aprendí a Que jugar en equipo También es Ser paciente Ser humilde Escuchar a otros Probar Digo La vida es una prueba Y error constante Entonces ¿Por qué quedarse con que tu idea Puede ser mejor? No pará Probemos Y después naturalmente Se acomoda todo ¿No? Bueno Me costó un par de encontronazos Con diferentes personas ¿No? Te lo voy a llevar a otro plano Y en ese otro plano Que te hablo a vos Le voy a hablar a todos los oyentes Y más de uno Se va a quedar Pensando en esto Recordá todo esto Que con tanta sabiduría Estás diciendo Cuando seas padre Cuando la vida Te constituya padre Acordate que También tenemos tendencia A reeditar estas cosas Yo es algo que Constantemente Tengo que luchar Porque también Son muy exigentes Son muy rompepelotas Demasiado ordenado Y tengo también Que aprender Con mi hijo Y es mi hijo Quien me enseña Todos los días Obviamente la más chiquita Cuando tenga más autonomía También lo hará A poder ser Más humano Más misericordioso Más equilibrado Y más armónico En esto Que vos Con tanta sabiduría También nos estás Mostrando En la descripción Y también En la reflexión Y asumo Y asumo 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 mi madurez En esto Ojo Porque a veces Uno habla Habla Y parece La línea Re clara Hablo Porque también Estoy en búsqueda Y tal vez Más en búsqueda De otro Claro Claro O sea que Para que quede claro Digamos Jugar en equipo Es algo que se aprende No hay que sentirse mal Si uno siente Que no lo sabe hacer Y me parece Que es una inversión Que hay que hacer Constantemente A ver Bueno Voy a intentar Otra vez jugar en equipo Y como decías vos También Bajarle la guardia A la exigencia Que tenemos A propósito Lo que decías De ser ordenado A mí me pasa Con el trabajo De ser muy esquematizado Porque es mi manera De laburar Pero también a veces No sé quién dijo La otra vez Una frase Me acuerdo de la frase No me acuerdo quién la dijo Pero esta la escuché Por televisión Se aplica a los medios Pero se aplica a todo Es preferible Ante un desafío De tele O de la vida Estar Es más importante Estar dispuesto Que preparado O sea Se refería Que quizá En lugar de que te estudies Todo lo que vas a tener En el programa Estudies Pierdas mucho tiempo Antes del momento De hacer el programa en vivo Claro Después puede salir algo mal O cambio de planes Y vas a estar re cansado Porque te quemaste Estudiando tantísimo Para después no disfrutar el vivo Claro Es preferible estar dispuesto Que preparado ¿No? Dispuesto con ánimo Con ganas Conectado con el momento presente Un poco lo que vos decías No sé en tú Y bueno Y bueno Te cambio el término Perdona que te rompa la bola En la noche Pero esto también es genial Lo que dijiste Es estar dispuesto Es estar enamorado De aquello que vas a llevar Por delante Y ese amor Por aquello que vas a llevar Por delante Te permite encontrar Todas las herramientas Todas las razones Y también te permite Dejarte ayudar ¿Qué más? Señoras y señores Arroba Centu El águila Le pone la frutilla Al postre Numeral volvió Paranormal Si quieren seguir ahora Con el bonus Numeral volvió Paranormal Si me quieren acompañar Ahora en Canal 26 Ya empezamos en vivo Pero antes La bendición De Alejandro Centurión Bueno Hoy me pongo un profesor A ver Miguel Rojo Presente Héctor Marcel Presente Y acá tenemos A Norma León Presente 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 Bobo Todos estamos presentes Todos estamos presentes En lo que esta noche Hemos celebrado Todos estamos presentes En lo que hemos También compartido Estamos presentes También nosotros Para poder Apoyar Sostener Complementar También enriquecer Y que nos enriquezca Nos apoyes Y nos complementes En esto tan hermoso De crecer Y jugar en equipo Dios Es un Dios Que siempre abraza a todos No se queda Con ningún particular A Dios no le interesa Una camiseta en particular Le interesa a todas Y la que especialmente Le interesa Es la que más suda La que más se enamora Y la que más se anima A llevar adelante Esto tan hermoso que es vivir Señoras y señores Es la bendición De Alejandro Centurión Fin de lunes Gracias por todo Mañana a las 9 de la noche Volvemos en vivo Con otra trasnoche Paranormal May El otro día le dio una frase Hablando de frases Que decía El lunes no tiene nada de malo Sos vos que estás choto Así que no le echemos más La culpa a los lunes Que los lunes son una porquería Empecemos a trabajar Me lo digo a mí Empecemos a trabajar En nuestro interior Sacarnos el mal humor Así que Les mando un besito a todos Pasamos el lunes Sobrevivimos Estamos vivos Hagamos del martes Un excelente día Y los esperamos aquí A la noche Para que nos cuenten Cómo les fue Centurión Mariana también Te esperamos a vos Dale Con mucho gusto Muy contento Y alegre Ya agradecido Por esto Que también me brindan a mí Porque El mejor ejemplo De jugar en equipo Es Bebana Así que gracias a todos Sí señor Centurión Mariana nos vemos Nos vemos Chao Un abrazo chicos Gracias a todos Por estar ahí Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chao Hasta mañana Gracias por quedarse Hasta acá A todos y a todas Pero antes del cuento Estamos promocionando Y yo te estoy contando Para 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 De Vía Libre Estamos hablando mucho De Vía Libre Que es un chat telefónico Que está abierto 24 horas Ahora yo me voy al 26 Me pueden ver ahí En la trasnoche del 26 Pero también pueden Chatear telefónicamente Voy a llamar en vivo A Vía Libre Para que vean De qué se trata Esto es en vivo chicos Voy a llamar en vivo Te comunicaste Con la línea de Vía Libre Mirá Estoy en vivo Estoy en vivo 48 años Cortá ahora Si querés ingresar Inmediatamente Sin casilla Visita uno Sin casilla Si querés ingresar Y ya tenés Uno A continuación Deberás grabar Tu presentación personal Para eso dispones de Diez Segundos Comenzá a grabar Después de oír La señal sonora Al finalizar Voy a grabar la presentación Escucha cualquier tecla Hola Como andan Soy Héctor Y acá estoy Con ganas de charlar Bien Estamos en vivo chicos Si querés escuchar Presentaciones solo De Buenos Aires Digita uno Bien Si querés comunicarte Con personas De todas las ciudades Presiona dos Dos Si querés elegir Con A ver Hola soy Carlos De Panas Plata Tengo 57 años Y quisiera hablar Con mujeres Bien Carlitos De cualquier edad A ver Mi nombre es Adrián Tengo 60 años Y me interesaría Salir con señoras Bien Adrián ¿Qué tal? Buenas tardes Epa Para escuchar La siguiente presentación Visita uno Mucho hombre a esta hora 5500 5588 Acá dotado Upa Excelente Para escuchar 5500 5588 Buenas tardes Soy un hombre Esto es en vivo chicos Alejandro Alejandro ¿Qué tal? Soy Lucrecia Tengo 70 años Lucrecia ¿Me gustaría charlar Con alguien? Silvestre Te busco yo Mariela Mariela Que parece cordobesa ¿No? Para escuchar La siguiente Hola ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Daniel Tengo 55 años Dani Hola Mi nombre Es Horacio Horacio 5500 5588 Fernando Capital Puedes chatear en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pide 32 años A ver si puedo escuchar presentaciones de mujeres ¿Sos menor de 18 años? Para ver cómo es Si querés ingresar inmediatamente Sí, sin casilla Vámonos A continuación deberás grabar tu presentación personal Bien Vamos de nuevo 5500 5588 Pulsá cualquier tecla ¿Qué tal? Soy Héctor Estoy en vivo Digita 0 para continuar Bien Entraste a la sala de chat Si querés escuchar presentaciones solo De Buenos Aires Bien Digita 1 Si querés comunicarte con personas 5500 5588 5500 5588 En vivo En vivo Llamada local ¿Con qué ciudad querés comunicarse? No tiene cargo extra Llamada telefónica Pruébenla chicos Chicas también 5500 5588 Ah, cuando sacás casilla Podés escuchar presentaciones solo de mujeres O solo de hombres Es así Buenos días Mi nombre es Hola, buenas noches Mi nombre es María Isabel Hola María Isabel Bueno, quisiera hablar Con alguna persona De 65 a 75 años Hola, soy Bocotó De Córdoba De Córdoba el amigo Sí, buenos días Si vos haces una buena presentación Va a explotar, ¿entendés? 6 o 7 o 26 años Busco años para comer Voy a hablar con la cordobesa Para escuchar la siguiente A ver cómo le puedo mandar un audio Para pedir una comunicación Con esta persona 2 Ahí, 2 Si deseas enviarle un mensaje 3 3, le voy a mandar un mensaje Estamos en vivo, chicos Vamos, loco Al finalizar de grabar Pulsa cualquier tecla Hola, cordobesa Soy Héctor Rossi Me gustaría charlar con vos un ratito Te mando un beso Ahí le manda ¿Ves cómo es? 1 Excelente Pero él mismo será escuchado más tarde Ya que esa persona No está disponible en este momento Debe estar charlando con otra persona ¿Entendés cómo es? 5500-5588 Por acá, pendejo 27 años Busco una tetona Muy bien Muy bien Hola, ¿qué tal? Soy Ceba de San Justo ¿Se va de San Justo? Bueno Perfecto Ahí va, ¿eh? Listo Salgo Salgo de vía libre Vos podés entrar ahora 5500-5588 No tiene costo adicional Para entretenerte toda la noche Mientras me mirás en el 26 O mientras te quedás escuchando el bonus Hasta las 3 Pero para todos los demás Un cuento Y el de hoy Se titula La mariposa blanca Había una vez en Japón Un anciano Cuyo nombre era Takahama Y que vivía desde su juventud En una pequeña casa Que él mismo había construido Junto a un cementerio En lo alto de una colina Era un hombre amado Y respetado Por su amabilidad Y generosidad Pero los lugareños A menudo Se preguntaban Por qué vivía en soledad Al lado del cementerio Y por qué nunca se había casado Un día el anciano Enfermó de gravedad Estando cercana Ya su muerte Su cuñada Y su sobrino Fueron a cuidarlo En los últimos momentos Y le aseguraron Que estarían junto a él Todo lo que necesitara Especialmente su sobrino Que no se separaba Un día En que la ventana De la habitación Estaba abierta Se coló Una pequeña mariposa Blanca en el interior El joven Intentó espantarla En varias ocasiones Pero la mariposa Siempre volvía al interior Y finalmente Cansado La dejó revolotear Al lado del anciano Tras largo rato La mariposa Abandonó la habitación Y el joven Curioso por su comportamiento Y maravillado por su belleza La siguió El pequeño ser Voló hasta el cementerio Que existía Al lado de la casa Y se dirigió A una tumba Alrededor de la cual Revolotearía Hasta desaparecer Aunque la tumba Era muy antigua Estaba limpia Y cuidada Rodeada de flores Blancas Frescas Tras la desaparición De la mariposa El joven sobrino Volvió a casa Con su tío Para descubrir Que este había muerto El joven Corrió a contarle A su madre Lo sucedido Incluyendo el extraño Comportamiento De la mariposa La mujer sonrió Y le contó Al joven El motivo De por qué El anciano Takahama Había pasado Su vida allí En su juventud Takahama Conoció Y se enamoró De una joven Llamada Akiko Con la cual Iba a casarse Sin embargo Pocos días Antes del enlace La joven Falleció Ella sumió A Takahama En la tristeza De la que Conseguiría Recuperarse Pero sin embargo Decidió Que nunca se casaría Y fue entonces Cuando construyó La casa Al lado del cementerio Con el fin De poder visitar Y cuidar Todos los días La tumba De su amada El joven Reflexionó Y entendió Quién era La mariposa Y que ahora Su tío Takahama Se había reunido Al fin Con su amada Akiko Un hermoso Cuento De origen Japonés Que nos habla Del amor Concretamente De un amor Capaz de Trascender El tiempo E incluso La muerte Un verdadero Amor Eterno ¿Qué te pareció El cuento? Numeral Volvió Paranormal Te leo En Twitter Ahora no Cuando vuelvo Del canal Te leo Numeral Volvió Paranormal Si me querés Aguantar En la tele Canal 26 Ya empezamos En vivo Y si no Quédate con el bonus Y si no A dormir Lo que elijas Está bien Chau Hasta mañana ¿Qué te pareció